Hay un municipio grande, que llega desde la Sierra del Escudo hasta las finas arenas de llambre. Hay un municipio donde se atesoran las tradiciones como los bolos, los arrastres y las ferias. Donde en sus verdes prados pastan las vacas y suenan los campanos. Donde antaño los mineros picaban cerca de lo que hoy en día es una cueva de referencia. Ese municipio se llama Valdáliga. Y ahora puedes conocerlo de muchas maneras. Disfrutando de la gastronomía, haciendo rutas a pie, en bici, conociendo sus pueblos y mezclándote con sus gentes. A través de un bonito recorrido sus carreteras te acercarán hasta la Cueva del Soplao. Disfruta de su playa de hollambre y ría de la rabia. Ahora es el mejor momento para vivir Valdáliga. Excelentísimo Ayuntamiento de Valdáliga. Acércate a Treceño y visita sus pueblos y barrios. Disfruta de todo lo que te ofrecen en sus restaurantes, bares y comercios. Contempla su entorno natural. Junta Vecinal de Treceño, apoyando las tradiciones. Si usted necesita una grúa porque le ha dejado tirado su automóvil, Talleres y Grúas Antonio Sañudo. Servicio de grúa 24 horas, para turismos, furgonetas, vehículos industriales y maquinaria. Talleres y Grúas 24 horas, Antonio Sañudo. Entreceño, 942 70 99 06. Mesón La Cocina en Roiz. Tenemos una fantástica terraza y pérgola para disfrutar de nuestras especialidades. Cayos y croquetas caseras. Cocido montañés, chuletón a la parrilla. Mesón La Cocina. En La Cocina. Roiz. Valdáliga. 942 40 46 35. Vinos Aurelio Corral. Criadores embotelladores. Aparte de nuestro vino tinto, los blancos de la Nava, Mistelas y el Bermud, somos distribuidores de cervezas Alhambra, Mausa Miguel y agua mineral natural Montepinos. Vinos Aurelio Corral. Barrio La Plaza, número 7, Treceño, Valdáliga. Aureliocorral.es. Peluquería Unisés, Odriozola. Las últimas tendencias en cortes y peinados, modernos y un poquito más clásicos. Peluquería Unisés, Odriozola. En las cuevas, Roiz. Las empresas confían. Los autónomos confían. Los ganaderos confían. Sajanansa Asesores. Asesoría Contable, Fiscal, Laboral y Ganadera. Avenida de Cantabria, número 18, Cabezón de la Sal. Gasolios Valdáliga. Reparto a domicilio de gasoil para la calefacción. 942 70 50 00. El gasoil para su calefacción con gasolios Valdáliga. La leche de Cudaña. Auténtica leche de vaca, quesos y derivados lácteos. Solo el amor supera a la leche de Cudaña. Parque Automóviles, tu concesionario oficial Volkswagen. Te esperamos donde siempre, en Torre la Vega y ahora también en el Campón Peña Castillo, Santander. En Pixel estamos para ofrecerte todo lo que tu empresa necesita. Imprenta, rotulación de vehículos y fachadas, ropa personalizada, regalos publicitarios, páginas web. Somos implicados, diferentes e innovadores. Visítanos en www.pixelpublicidad.es Pixel, servicio integral publicitario. Alubias rojas, chuletas y chuletón de Tudanca, cabrito y truchas del Saja. También hamburguesas y picoteo. Para comer en nuestra terraza cubierta junto al río Pulero. La taberna de Placidín, en Mazcuerras. La taberna de Placidín, en Mazcuerras. La taberna de Placidín, en Mazcuerras. ¡Gracias! 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 Muy buenos días, os saludamos desde aquí, desde Treceño. Desde Treceño os saludamos, os damos la bienvenida a través de Onda Occidental Cantabria, Youtube y Facebook, porque estamos aquí, en la Feria de San Martín. Aquí al fondo está el recinto ferial, con esas 1.100 reses participando de 26 ganaderías diferentes. Ahí están viendo ustedes imágenes del ferial, ese ferial que les ofrecemos en directo. Aquí en lo que es la zona del Polideportivo, lo que es la zona de la carretera, también con puestos de venta, el mercadillo habitual de todas las ferias y el ganado que ha ido entrando y ha sido puntual. Nos decía el alcalde Lorenzo González Prado que intentaba que las ganaderías estuviesen aquí alrededor de las 11 y media de la mañana y dicho y hecho, todas las ganaderías participantes, esas 26 ganaderías que mueven una cantidad de 1.100 reses de ganado tudanco, ya están aquí en el recinto ferial desde esa hora, desde las 11 y media. A partir de las 12 pasan unos minutos, estamos en directo, las 12 y 16 minutos a las 12. Estaba previsto que comenzase en este camión escenario colocado aquí en el costado del pabellón polideportivo, estaba previsto que comenzasen las actuaciones, pero será dentro de unos minutos porque, claro, esto conlleva la preparación correspondiente, se intenta, bueno, que suene lo mejor posible, están cumbres montañesas que son cuatro componentes, está Álvaro Fernández y Puri, están los hermanos Cosío, bueno, son de diferentes grupos de canción de Cantabria, de música de la tierra, también el grupo Huellos y por lo tanto pues hay que colocar todo en el escenario y que esté todo a punto por esos minutos de retraso. Vamos a saludar también a los oyentes de Onda Occidental Cantabria, porque nuestra compañera Sara Torre está ahí en el estudio coordinándolo todo, así que saludos para Sara Torre y también, como no, a todos los oyentes de Onda Occidental Cantabria. Un día estupendo, no se podía pedir una meteorología mejor, un día fantástico, un día estupendo, el que estamos viviendo hoy aquí en Treceño, con el Ayuntamiento de Valdáliga y las juntas vecinales que son los encargados de organizar con el apoyo del Gobierno de Cantabria. Ahí estamos viendo el recinto ferial plagado de reses, como no podía ser de otra manera, y la gente que también se agolpa en esta esplanada del Polideportivo Municipal de Valdáliga, donde está ubicada la zona de VAR, claro que sí, está ubicada ahí la zona de VAR, y nada, pues aquí disfrutando de la jornada con todos ustedes. Vamos a ver imágenes, yo creo que tenemos algunas imágenes del ferial. desde el aire, saludamos a Lolin, el de Cos, que le veo por aquí, aquí está con nosotros, ahí están viendo, ponte para acá Lolin, ponte para acá, que no te dé el sol, hombre. Ahí ven las imágenes de Treceño, no sé si te alcanza la vista hasta allí Lolin, hasta esa televisión, para que veas cómo se ve desde el aire treceño en esta jornada. ¡Lolin, el de Cos! Buenos días, hombre. Buenos días. ¿Qué tal está? Bien. Ya te veo, te veo yo creo que más joven que nunca. Claro, con 67 años, luego 87 que diga. 87. Sí, bien. No te pierdes una, eh. A mí esto me gusta, me encanta, si esto es lo de nuestra tierra o no. Lo tuyo es la construcción, lo saben, Construcciones González, que los conocen en toda la comarca. Pero, Lolin, las vacas, ¿tuviste vaca alguna vez o no? Sí, señor. Ah, ¿tuviste vaca? Sí. ¿Tudacas o pintas? Tudacas las tuvo el difunto de mi padre, entonces teníamos allí unas cuantas. Pero después yo, cuatro pintas y ¡bah! O sea, que sabes de qué va la cosa. Sí, sí, sí. Bueno, en los pueblos casi todo el mundo tuvo ganado. Hombre, claro, claro. Unos más, otros menos. ¿Qué remedio quedaba? Oye, aquí en Treceño nos he citado tiempo a ver alguna cabaña. ¿Cuántas que están? Sí, las he visto, muy buenísimas, eh. Vienen muy bien, cuidas todas, todas. ¿Estas son de las de jardín o qué? No, estas son de las de almacén. De las de jardín y almacén, eh. Ya, claro, claro. Hay unas cabañas fantásticas, eh. Muy buenas, muy buenas, muy buenas, joder. Y además, ¿cómo te gusta el cante? Pues te veo por aquí, por la zona del escenario. Hombre, clarito. Que va a haber buena fiesta aquí. Va a haber buena fiesta. Pues Lolin, nada, que te diviertas mucho, hombre. Pues muchas gracias. Y que lo pases bien, que eso se trata. Venga, muchas gracias. Hasta luego, Lolin. Hasta luego. Pues ahí está Lolin, el de Cos, eh. De Construcciones González. De Onda Occidental Cantabria. Ahí ven las imágenes del recinto ferial. Esas son el recinto ferial. Qué espectacular. Qué espectacular. Qué espectacular el recinto ferial que están viendo. Esas ganaderías participantes. Repito, 26 ganaderías que están ahora mismo en el recinto ferial con ni más ni menos que 1.100 reses. Algunas, al final han fallado un par de ganaderías que nos comentaban. Y ahí está. Vamos a saludar a Óscar Arcones, hombre. Está Óscar Arcones viendo la retransmisión de nuestro compañero de deportes que comenzará a las 3, pitido inicial. Y dice que le encantan las imágenes de ese dron. Ese dron que ha manejado nuestro compañero Johnny Torre. Johnny la Torre, Johnny la Madrid, le llamo yo siempre. Bueno, pues ahí están las imágenes del dron. Estupendas, espectaculares, fantásticas. Y la feria que congrega muchísima gente. Ha ido cayendo el personal por aquí. Ha ido cayendo la gente por este lugar de la esplanada del Polideportivo donde va a haber cante. Recordamos que hoy es fiesta en Valdáliga y es fiesta local. Y también es fiesta local en Cabezón de la Sal porque celebra su patrón, San Martín. Si hay comida de los jubilados, de la asociación de jubilados de Cabezón de la Sal, hoy en los Molinos de Ruente. Y a las 6 de la tarde, la amagosta. Una estupendísima amagosta que va a tener lugar en Cabezón de la Sal, en la carpa del Conde de San Diego. Por lo tanto, jornada festiva también en el municipio de Cabezón de la Sal. Qué bonitas las imágenes de ese dron donde se ve todo el recinto ferial aquí en Treceño. Se prepara ya en el escenario. El primer grupo que va a ofrecernos su música son Cumbres Montañesas. Los cinco componentes de Cumbres Montañesas. Aquí los tenemos. Y en un momento vamos a poder escucharlos en las primeras canciones. Seguimos, ahí estáis viendo las imágenes del grupo de Cumbres Montañesas, donde están los campanos en ese camión. Esos campanos que van a entregar en las distintas secciones. Son 16 las secciones participantes en esta feria. Son 16 las secciones que se premian en esta jornada. A partir de ahora son las actuaciones y simplemente iremos indicando entre canción y canción. Cada vez que haya que anunciar algo estaré por aquí con ellos. Sobre todo para anunciar cuando haya que llevar las solistas a los diferentes recintos para calificar. ¿Vale? Así que nada, disfrutar de este día fabuloso. Este jueves 11 de noviembre, día de San Martín. 40 edición de la Feria Concurso Monográfica de Atravatura. Así que disfrutar con todos ustedes y un aplauso para Cumbres Montañesas. ¡Gracias! ¡Gracias! La belleza de las cumbres diviso desde mi casa Piense a los picos de Europa que siempre neveros guardan Para darnos en el verano esas cristalinas aguas Y aquellas cumbres pasiegas cuando llega una borrasca ¡Cómo se cubren de gala con esa toquilla blanca! Algo veo de campo en esas mañanas claras Porque el pico de tres mares es la cumbre más nombrada Que tenemos en Cantabria Los saltos y las montañas en mi tierra son belleta De ahí viene nuestro nombre Somos cumbres montañesas ¡Gracias! 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 nos roza la carretera, y a cosero y fuente en ansa, y a Célix con la cotera. ¡Qué de Cantabria yo soy! Tierra que me vio nacer, lindos paisajes, verdes traderas, ¿qué puedes ver? ¡Qué de Cantabria yo soy! Nada la puede igualar, gentes amables, con su sonrisa, te encontrarás. ¡Qué de Cantabria yo soy! ¡Y si subes a Reynosa, dejarás atrás pesquera, donde los vente chavales, que entrenan en la bolera, y también otros lugares, que están en zonas costeras, comillas y san vicente, que llaman de la barquera. ¡Qué de Cantabria yo soy! Tierra que me vio nacer, lindos paisajes, verdes traderas, ¿qué puedes ver? ¡Qué de Cantabria yo soy! ¡Qué de Cantabria yo soy! ¡Nada la puede igualar, gentes amables, con su sonrisa, te encontrarás! ¡Qué de Cantabria yo soy! Tierra que me vio nacer, lindos paisajes, verdes traderas, ¡qué de Cantabria yo soy! ¡Qué de Cantabria yo soy! ¡Nada la puede igualar, gentes amables, con su sonrisa, te encontrarás! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bájanos aquí, monitores! ¡Un placer poder disfrutar con todos vosotros de este nuevo día y de esta gran feria de año! ¡Qué de Cantabria yo soy! ¡Qué de Cantabria yo soy! Es el título de esa canción que acabáis de escuchar de Cumbres Montañesas. Un verdadero placer. Ahí están en el escenario con esa primera canción, haciendo la presentación de estar aquí, en la feria de San Martín, y el que se encarga de llevar por todos los lados a Cumbres Montañesas es Isidoro López. Y Isidoro López, buenos días. Buenos días, la verdad es que es una sorpresa que me hayas llamado, que no contaba yo con esto, pero bueno... Te habla de... Te he rastado. Te he rastado. Estaba ahí hablando de lo bien que está la feria y de la cantidad de gente tan tremenda que me ha dado. Te he rastado lo mismo que... Pues, como dicen ahora, alucinado. Alucinado. Ahí tienes un grupo que pertenece a la factoría Prone. Pues sí, es un grupo que lo estamos lanzando. Ya hace dos años que grabamos disco y bueno, pues algunas canciones de estilo cántabro. Y bueno, la verdad es que la gente está a gusto escuchándolo, sí. El otro día los vi en Cieza, hoy aquí en Treceño. Sí, ahora están de moda las ferias y el domingo van a Arenas de Iguña también. O sea, que venga feria. Lo hablábamos antes cuando estábamos viendo la primera canción de Cantabria Yo Soy y te comentaba que bueno, las ferias de año están cogiendo una cantidad de gente impresionante. Ahora ya se ha puesto de moda también el llevar grupos para amenizar y está resultando un éxito. Pues sí, la verdad es que además aquí se han estirado. El alcalde, el amigo Lorenzo, pues ha hecho un esfuerzo, digamos, les agradecer que se acuerde de nuestro gremio que tan castigado ha estado estos dos últimos años. Y bueno, pues hay cuatro actuaciones, creo que son los nuestros, que son los cumbres montañesas, los hermanos Cosío, el Álvaro y los güeyos. Eso es. Ahí estamos viendo imágenes de Treceño desde el aire, esas imágenes que les está ofreciendo en directo a Onda Occidental Cantabria para que vean ustedes el recinto ferial y el aspecto que presenta hoy la localidad de Valdáliga, Treceño, cuando está actuando en el escenario cumbres montañesas. Pues nada, ¿se nota que el año que viene va a haber movimiento de romerías, de orquestas? Pues de momento estamos ya contratando de cada verano. Ahora mismo me acaban de llamar de Sodupe, de Vizcaya, y tenemos hechos ya galas con las orquestas grandes, la Super Hollywood y algunas más de las que llevamos, pues a nivel nacional, por la zona de Castilla y León, por Galicia, incluso Asturias, Cantabria. Y bueno, gracias a Dios, se está la cosa pues empezando a ver un poco de luz a lo largo del túnel. Pues la verdad es que nos alegra mucho porque ha sido un gremio, como tú decías, muy castigado, el de las orquestas, el de la música, los artistas, y ya es hora de que se vayan abriendo todo para que puedan ganarse la vida, ¿no? Que es de lo que se trata, de ganarse la vida. Pues sí, la verdad es que sí, y bueno, por cierto, aprovechar para felicitaros, porque lo de Onda Occidental está siendo ya algo fuera de lo normal. Yo creo que Telecinco al lado vuestro no tiene nada que hacer, ya trabajando con drones, toda la tecnología moderna, bueno, la verdad es que ahí, vuelvo a repetir, hay que felicitaros por lo bien, lo bien que lo estáis haciendo. Muchas gracias Isidoro, y vamos a seguir escuchando a Cumbres Montañesas que están en el escenario, gracias. Muchas gracias a todos. Ahí escuchamos a Cumbres Montañesas en directo en Treceño. Y así me enseñaron los míos. Llénate tengo la cuadra, y hasta arriba el pájar, para darles buen invierno, que hambre no van a pasar. Ellas criaron familias, paciendo por tus brañas, cantabria eres la madre de nuestras vacas, tu danca. Cuidaremos de esta raza, como la vaca la cría, y como ella de nosotros, tu danca vida mía. Cuidaremos de esta raza, cuidaremos de esta raza, como la vaca la cría, y como ella de nosotros, tu danca vida mía. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos. Nos han dicho que tenemos que estar aquí, el tiempo que queramos, entonces pues, estaremos hasta mañana aquí. Vamos a continuar con una canción, que compuso el autor Isidoro López, de PRONES, le conocéis todos, y viene muy bien, para el tema que estamos sufriendo ahora, con el tema este de los lobos. El que lo ha sufrido lo entenderá, porque esta canción habla de ese problema que tienen todos los ganaderos. Noche de lobos. Gracias. Amor. Ciudad de los Cielos. Capitán de los Cielos. Así que me�isemos, organismos en un laboratorio de Tavares. A la noche, es el final del verano, rasgado quedó el silencio, por un aulledor lejano. Los becerros con sus madres, se juntan ante el peligro, presienten una amenaza, les ha enseñado su extinción. Noche de lobos en la montaña, nieve en las cumbres, pasto en las brañas, noche de lobos en la montaña, y al ganadero le matan las vacas. Bueno, pues escuchamos ahí de fondo, de fondo estamos escuchando a cumbres montañesas, ahí están cumbres montañesas sobre el escenario, la primera actuación preparada para la jornada de hoy. Irán subiendo al escenario las distintas actuaciones, mientras ustedes están viendo también el ganado, asistente a este recinto ferial, 1.100 reses de distintas ganaderías. Tenemos de San Vicente del Monte, participan los ganaderos Inés Osleda Madrid, Teresa Callejo Pérez, Francisco Callejo Rodríguez, Iván Gutiérrez García, José Manuel Cadavieco, Marcos Bernández y Aitor Bernández, Pedro Callejo García, Óscar Corral González. De Treceño tenemos las ganaderías de Rubén García, Manuel Vega y Emilia Rodríguez, de Caviedes la de David Borbolla, del Tejo hay dos ganaderías, la de José Manuel Fernández Muñoz y la de Mario González Mijares. De Trasvía tenemos la granja La Fuente Santa, de La Florida la ganadería de Luis Vázquez Cotera, de Villanueva de la Barces la de González Prado, el alcalde. De La Concha hay dos ganaderías, la de Sagrario Medina y la de Beatriz Gutiérrez, la ganadería Morante que viene desde Lierganes con una cabaña de vacas espectacular, la de Morante. De Pando viene Francisco Javier Fernández García, de Viernoles Erika Riaño Díaz, de Caviedes Ángela María Andrés Ugarte, de Arenas Miguel Ángel Pérez Ortí, de Caviedes Rosa María Trueva Samperio y de Arenas Manuel Pérez Fernández. Esos son los ganaderos, las ganaderías participantes en este evento, en esta feria, exposición de San Martín, 26 ganaderías y 1.100 reses. Se van a repartir premios, sección primera, toros de más de cuatro años, la sección segunda, novillos hasta cuatro años, la sección tercera, novillos hasta tres años, la sección cuarta, becerros hasta dos años, la sección quinta, becerros menores de un año, la sección sexta, es el mejor conjunto de vaca con cría, la sección séptima, vacas de más de cuatro años, la sección octava, novillas hasta cuatro años, la sección novena, premiarán a las novillas hasta tres años, la décima, becerras hasta dos años, la décimo primera, becerras de menos de un año, y después pasamos a la sección de mejor lote de novillas hasta cuatro años, novillas hasta tres años, también hay tres premios, cuatro premios para la sección mejor lote de becerras hasta dos años, otros cuatro para mejor lote de becerras de hasta un año, y la última sección, el premio a la mejor cabaña, que son tres premios, primero, segundo y tercero, premios importantes de 200, 150 y 100. Esa es la exposición, esas son las secciones de que consta esta exposición de ganado tudanco, aquí en Treceño, y a las dos de la tarde está previsto la entrega de premios, y después la pasada de las vacas tudancas por el centro de la localidad de Treceño, 26 ganaderías y 1.100 reses, en directo tenemos a cumbres montañesas, los dos Álvaro, está también Juanma, Colina y Cachimbo, que son los que están sobre el escenario y forman parte de cumbres montañesas. No siento que en tu casa se esté metiendo, que se siente a tu lado, es lo que siento, que se siente a tu lado, es lo que siento, morena, es lo que siento, salada, se esté metiendo, es lo que siento, morena. A tu ventana, niña, te puse una flor, al otro día el viento vino y se la llevó, al otro día el viento... Bueno, pues estamos viendo... No me pises el cable, Titi, con las albarcas, no me pises el cable con las albarcas, Titi. Pues tengo a ti a Titi, artesano de Cantabria, siempre están presentes, ellos siempre colaborando con todos los festejos, con todas las actividades que tienen que ver con nuestra tierra, los artesanos, siempre presentes. Titi, que la conocen en la radio un montón. Titi, buenos días. Tengo la suerte de escuchar una radio, y no peloteo, que me gusta mucho, porque guarda las tradiciones, cosas que a mí me encantan, por eso me veréis en sitios así. En todas no puedo estar, porque a veces tengo otros compromisos, pero siempre que puedo, sobre todo treceño también, llevo muchos años. Y bueno, el día acompaña y a pasar el día guapo. Mira que hemos pasado días de agua aquí también, eh, mira qué día tenemos hoy. Sí, sí, aquí yo he tenido días de... Bueno, traigo las albarcas, pero me hubiera hecho falta catiuscas. Pero bueno, hay que venir. Tiene que hacer muy malo, bueno, tiene que suspenderlo, si no yo vengo. Después ya aguantaremos el día como podamos. Bueno, las artesanos ahí tienen un lugar preferencial, estamos viendo imágenes del mercado presente aquí, ahí están imágenes que están viendo nuestros espectadores. Vosotros habéis traído lo de siempre, lo que está relacionado con la tierra. Bueno, aquí la verdad es que muchas gracias al ayuntamiento, sobre todo a Lorena, bueno, y su alcalde por supuesto, pero Lorena es con la que más trato tengo, siempre para sus artesanos, dice ella, nos guarda un sitiucu y estamos muy agradecidos. Yo vengo aquí, mira, si no vengo, me es igual. Yo vengo a pasármelo bien, a saludar a la gente que llevamos un tiempo, por desgracia, sin verles. Y el día está estupendo y luego tenemos lo mejor de cantar ya en canciones, así que vamos a pasar una mañana guapa. Una mañana guapa, amenizada, muchas vacas, buenas, buenas cabañas. Tú estás cerca de la entrada, ¿las has podido ver? He estado viéndolas al entrar y muy guapas. La verdad es que cada día mejor, ¿eh? Ya no se ve como hace años venías aquí y veías de todo. Ahora se ve ganando muy cuidado y muy bien preparadas. La verdad es que se está poniendo de moda lo de contar con los cantantes también en la feria. Esto es muy importante porque yo me recuerdo hace muchos años, cuando nada más que teníamos a Benito y Ernesto, que fueron muy pioneros, dos máquinas. Pero ahora afortunadamente tenemos muchos chavales. Y esto es lo que tiene que venir porque los de mi edad y así, pues ya tenemos que dejar paso. Y entonces hoy aquí tenemos la flor, la flor de Cantabria. Así que me lo va a pasar muy bien. Ahora, que te enchufe la cámara para que me digas qué traes aquí. Que te enchufe la cámara. ¿Qué es esto? ¿Qué traes ahí? Bueno, mira, es que a mí me gusta tomar el ángelus. El blanco, explícalo, el blanco. Sí, bueno, tenemos algo chorizo, queso, jamón, lo que sea, o sardinas. Y un blanco guapo. Y yo pues tengo el vaso hecho por mí de aquella manera, pero bueno, y me encanta. Entonces el ángelus, eso es fundamental. Tu vaso es de madera, como buen artesano, el vaso de títi es de madera, que lo veáis. De madera. Entonces le lleva aquí y siempre lo utiliza el mismo. Sí, sí, siempre. Este le tengo. Ya tiene solera, tiene unos pocos de... Voy a requejos, bien requejo, en el campo de en medio. Y después os vi preparar allí, que preparabais allí para comer. Ah, bueno allí. Menuda fiesta que preparáis. Tenemos nosotros en la cuadrilla, uno que hace las ollas ferroviarias, se hace las fabrica, y fabrica paelleras. Y unos días hacemos ollas de alubias, de garbanzos, otros días hacemos paellas. O sea, ambientamos un poquitín el tema y nos lo pasamos muy bien, que eso es fundamental. Para después, a última hora nos juntamos y eso es lo que hacemos, sobre todo eso. Bueno, pues lo que está claro es que hay que venir, hay que colaborar, hay que estar presente. Cantabria es todo, la artesanía, el folclore, la música, las vacas, todo. Sí, sí, y ya te digo yo, bueno, hoy estamos aquí, mañana yo voy a coger por la tarde y voy a ir a casar y voy a montar el puesto para el sábado y el domingo. Ya pueden caer chuzos de punta, que yo voy a estar, porque es otra feria muy guapa. La feria de la alubia y la hortaliza, en casar. Esa es. La verdad es que algunos me dicen, oye, es que a veces peloteas. No, no. La mejor organizada de todas las que voy, y voy a muchas. La verdad es que voy a medievales, voy... Para mí, sin despreciar a los demás que coste, pero es que hay, es una delicia. Y el entorno, qué te voy a decir, el entorno es lo más bonito que tenemos. Pues allí nos vemos. Pero ahora disfrutemos de lo que tenemos. Cumpres montañesas en el escenario y los artesanos de Cantabria. Titi, gracias. Muy bien, pues ahí tengo unos amigos, a Óscar, al otro, al que le faltan los dedos, a todos ellos. Luego a Los Costillos, luego a Agüeyo, Álvaro, o sea, el día completo hoy. Como dicen en mi pueblo, la de Dios, la de Dios. La de Dios y la Virgen con el día aquel. Gracias, Titi. Vale, Marcelo, venga, nos vemos. Venga. Dime por qué, por qué cierre el oruellino, Morena, ¿cuándo me ves? Esas, con el vecín que me diste, y con el paño erín de ti. Vamos a hacer los reliquios, de nuestro amor en la espera. No llore más rapacina, que aunque lejos estaré cerca, Que llevo el vecín conmigo, y tú el paño erín de serla. Por qué, dime por qué, por qué, por qué, cierre el oruellino, Esas, con el vecino, y tú el vecino, y tú el vecino, y tú el vecino, y tú el vecino. Esas siempre en mí, mi oreña, y acuérdate del vecín, que me diste la verbena. Ahí estamos viendo el momento ahora, en imágenes de cómo entraba en el recinto ferial el ganado, las ganaderías participantes. Buenas vacas, eh, como ya apuntaban antes algunos de nuestros invitados, ahí están viendo entrar el ganado, eso fue antes de las once y media de la mañana, pero queremos que tengáis todos referencia de lo que ha venido ocurriendo aquí en el recinto ferial de Treceño. Como ya he dicho ya en multitud de ocasiones, más de 1.100 reses participando, y escuchando las canciones de cumbres montañesas. Vamos a seguir viendo la entrada en el recinto ferial del ganado participante, y vean ustedes la cantidad de gente, la cantidad de gente presente, ya esperando desde bien pronto a que fueran entrando las ganaderías en este recinto de Treceño. Bueno, otra de las que llega, otra de las que está entrando ahí, buen Toru Tudanko, eh, llega ahí en cabeza de esa cabaña. La mayoría de las cabañas participantes son de al ayuntamiento, ahí están viendo en directo lo que es el recinto ferial. Ahí ven el Toru Tudanko que les comentaba, ahí a Dani se le fue un poquito la cámara, ahí está Daniel Ruiz, que es el que nos sirve las imágenes. Acaba de finalizar su actuación cumbres montañesas. Vemos la imagen con Lorenzo González Prado, en la cabaña del alcalde de Valdaliga, la que estaba entrando en ese momento en el recinto ferial. Se lo está ofreciendo en directo a través de YouTube y de Facebook, y a través de Onda Occidental Cantabria. Se lo está ofreciendo Onda Occidental Cantabria. Luce el sol, luce el sol, y ahí tenemos esas cabañas participantes en el recinto ferial. Ya presentábamos antes... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! simplemente ahí siguen viendo imágenes de toda la gente que estaba esperando la entrada del ganado aquí en el recinto ferial de Treceño ahí las miradas a estas vacas tudancas participantes y ahí estamos viendo también imágenes de algunas de las reses participantes ya dentro de las instalaciones que ha preparado la organización todo el ganado está estabulado ahí vemos otra de las cabañas participantes entrando en el recinto ferial espectacular esa llegada de ganado y además muchos entendidos pendientes de ver estas reses participantes pero será el jurado, será el encargado de decidir cuáles son en cada sección las mejores reses participantes también como no agradecer a todas las firmas comerciales especialmente del municipio de Valdáliga su colaboración en este evento para poder llevarles a todos ustedes la información en directo desde Onda Occidental Cantabria no solamente a través de YouTube y de Facebook sino también a través de la radio de la 92.2 y de la 107.7 aquellos que queréis ver las imágenes pues tenéis que entrar a nuestro Facebook y nuestro YouTube y podéis ver las imágenes y además escucharlo a través de la radio de la FM y aquellos que tenéis teléfono móvil pues nada a descargaros la app descargáis la app de Onda Occidental en vuestro teléfono móvil y incluso estando aquí en el recinto ferial podéis escuchar perfectamente lo que está ocurriendo en directo en la localidad de Treceño importante la meteorología, la meteorología fantástica para esta jornada ha funcionado lo del veranillo de San Martín ha funcionado perfecto, ya están sobre el escenario el grupo Huellos hoy lucen, lo van a ver en imágenes pero lucen ese pantalón vaquero como jóvenes que son la camisa de color blanco y nos van a ofrecer una vez más sus canciones aquí en Treceño el grupo Huellos con Lucio, Esteban, Manuel Jesús ya están sobre el escenario y ahora les vamos a poder ver ya ofrecernos sus canciones, no serán muchas porque se acortan un poquito las actuaciones ya que a las dos está prevista la entrega de los campanos, la entrega de premios de las distintas secciones participantes y después comenzará a pasar por las calles, por ese centro, por esa nacional 634, por el centro de la localidad de Treceño cuando vemos en imágenes ahí cómo transitan, cómo desfilan esas vacas tudancas eso es algo que tienen en sí las vacas tudancas, cuando desfilan se ponen una tras otra eso no lo hacen todas las reses y también destacar en la jornada de hoy tenemos que destacar, cómo no, que hay una tractorada a las 12, estaba prevista una tractorada frente a la Nesle, frente a la Nesle, en la Penilla hay una tractorada los ganaderos se cansan y no es para menos, se van cansando los ganaderos porque sube la luz, sube el gasoil, sube el pienso, la leche no sube sino que baja la carne parecido, cómo creen ustedes que van a pagar lo que cuesta producir la leche lo que cuesta producir la carne si cada vez les bajamos más los precios de venta y les subimos todo lo que conlleva poder ofrecer al consumidor una carne de calidad una leche impresionante, cómo creen ustedes que lo van a conseguir si cada vez les pagan menos los productos al sector primario y les ponen todo lo demás a un precio alto, se vuelven a cansar los ganaderos y hoy han salido con sus tractores ganaderos de aquí, de nuestra comarca y de toda Cantabria hasta la fábrica de la Penilla hasta la Nesle para protestar porque ya está bien de que todo suba menos lo que ellos venden carne y leche y la verdad es que estamos con ellos y siempre estaremos con el sector primario y con nuestros ganaderos en todo momento y demandando pues que les paguen lo justo verdaderamente lo que tienen que pagarles porque se les exige absolutamente todo se les exige calidad superior, que la leche tenga pues toda la calidad, la calidad más alta que la carne sea la mejor de todas y después les pagamos cuatro perras por ello es lo que hay, es lo que hay pero me comentaba aquí un ganadero dice lo que pasa es que salen a protestar unos por el lobo otros protestan por la carne, otros protestan por la leche y no salimos todos a la vez, pues habrá que salir todos a la vez habrá que salir todos a la vez y demandar los precios justos para nuestros ganaderos ahí están viendo el desfile de esas vacas tudancas todavía entrando en el ferial imágenes que recogíamos anteriormente a lo que está ocurriendo ahora mismo aquí en esta campa de treceño, haciendo la prueba de sonido el grupo Huellos, los tres jóvenes que ya conocéis más que de sobra porque los ponemos francamente mucho en Onda Occidental Cantabria promocionamos lo nuestro a través de Onda Occidental y bueno, pues ahí están preparando esa prueba de sonido que claro, al cambiar de un grupo a otro, pues claro, las voces son diferentes los sonidos son distintos y tienen que, y hay que cambiarlo hay que sonorizar de nuevo y cambiar pues todo lo que concierne al sonido de cada grupo bueno, pues uno de los que va a estar en el escenario dentro de un rato le tengo yo aquí conmigo, estamos viendo esa entrada del ganado en el recinto ferial que se producía, como digo, antes de las once y media ganaderos con las familias, las familias al completo, las familias al completo acompañando sus cabañas de ganado y ahora pues tengo aquí a, vamos a echarle más para acá para uno de los que va a subir al escenario dentro de un rato Álvaro Fernández, buenos días Álvaro Muy buenos días Marcelo A lo que hemos llegado en las ferias, ahora ya los cantantes ya primero, primero no ibais, iban los piteros y los gaiteros después los ponían por la noche y ahora ya os ponen en el momento más importante de la feria, al mediodía Bueno, siempre, siempre ha ido ligado el ganado Tudanco con el cante Montañés y he de decir que, bueno en el bar también, exactamente pero he de decir que el alcalde de Valdáliga, Lorenzo González siempre ha apostado por el folclore, yo siempre en esta feria de San Martín me acuerdo de muchos años escuchar a Voces Peñas Agra escuchar al grupo Tanea, a los hermanos Cosío entonces pues es un hombre que ha apostado siempre por el folclore y que, como te digo, siempre ha ido unido al cante Montañés el ganado Tudanco de Cantabria Por supuesto que sí, las ferias son nuestras tradiciones y el folclore es nuestro, es nuestras tradiciones y hay que estar presente Hoy vais a subir ahí al escenario Álvaro Fernández y Puri Díaz, ¿no? Pues sí ¿Otra vez todo el grupo? No, hoy hemos venido en formato reducido, en formato dúo pues intentaremos agradar a todo el público al igual que todos nuestros compañeros de las diferentes agrupaciones Hemos visto ya Cumbres Montañesas ahora están preparando su sonido el grupo Güellos después vais vosotros, ¿no? para cerrar con los hermanos Cosío Sí, cerrarán los hermanos Cosío y bueno, para poner la guinda pues a un día estupendo de buenas Tudancas y buen cante Montañés Las ferias han vuelto con fuerza otra vez las ferias, la gente estaba deseosa no de ver las Tudancas, que sí, que también pero de salir a disfrutar, salir al sol como el día que hace hoy a hablar, a intercambiar y las ferias se dejan notar en este sentido y el otro día en la Masón, que es tu municipio también respondió el ganadero y respondió la gente Tuvimos suerte después, como parte de la organización que soy hace ya unos cuantos años después de una semana de temporal porque no contábamos con gente porque el prado se puso como un patatal desde los primeros días pero bueno, la feria de la Masón tenemos la suerte de que siempre responde el público y tenemos la suerte de tener un valle muy rico en el ganado autóctono de Cantabria la vaca Tudancas, la Masón, es santo y seña del municipio y de Cantabria Exactamente Pues Álvaro Fernández, nada tú ya no tiemblas, ni te pones nervioso, ni no Eso ya pasó a la historia Bueno, el otro día he visto unas fotos ya sabes, navegando por Youtube y veo a Álvaro Fernández tocando el acordeón Verdaderamente, allá por el año 2005 el bueno de Máximo Cosío un grandísimo amigo, tuyo también pues me tomó medidas de los brazos y me trajo un acordeón y bueno, aunque ha sido de oído siempre pues sin he hecho sonar alguna melodía con el acordeón ¿Y por qué lo dejaste? Bueno, pues mira, tocaba la gaita cantaba, daba clases con Benito daba clases en Asturias todo no podía ser y al acordeón hay que dedicarle muchísimas horas para ser un poco profesional Como Máximo, ¿no? Exacto Porque es que Máximo Cosío vive de esto y es que claro, ¿cuántos acordeones puede tener ese hombre? Ya se lo preguntaré la próxima vez que la vea Bueno, pues podremos hablar de miles de miles porque además se dedica a recopilar acordeones antiguos que son los que se cotizan date cuenta que Michel Telo que es uno de los arcodronistas más famosos en el mundo pues le compra acordeones a Máximo Cosío Un máquina Un máquina Viene de buena tierra Igual nos ve, igual nos ve Así que le saludamos a Máximo Cosío Un saludo muy grande, Máximo Pues nada, ¿qué vas a cantar hoy? Bueno, traemos un repertorio corto porque, bueno, nos vamos a ceñir a la media hora que nos dijo la organización Y bueno, pues sonarán canciones del disco Ica a la noche y de Recuerdos de la Masón, como no Y siempre sin olvidar, pues, las montañesas de toda la vida Pues nada, Álvaro, gracias por acompañarnos a disfrutar Por cierto, tú que vienes de la Masón habrás visto buenas vacas tudancas aquí, ¿eh? Hombre, por supuesto Por supuesto que aquí es tierra de ganaderos de élite de la tudanca Me ha hecho mucha ilusión ver otra vez las vacas de la familia Morante en una feria La élite, dice Carlos Bueno, no Dice Carlos Morante, que es amigo de los dos Dice, la élite Por supuesto que para cada uno las vacas serán las mejores las de cada uno Pero bueno, hay muchas vacas buenas Yo sin ser entendido Muchas vacas buenas y que los ganaderos se le ocurran para cada año traer los mejores ejemplares Bueno, Álvaro, te vemos enseguida en el escenario Un gusto Un placer Ahí está Álvaro Fernández, que va a actuar en directo aquí en la feria de San Martín Y vamos a escuchar al Grupo Huellos porque han comenzado ya su actuación Así que compañeros, metemos sonido directo desde el camión escenario Grupo Huellos La collada, la collada, la collada, la collada, yo he de pasar La collada, la collada, la collada, con mi zagal Carretera de Carmona Cuando yo la paseaba A las doce de la noche ya A las doce de la noche ya A las doce de la noche ya Las doce de la mañana Se levantan a dar pie en su luz Carretera de los carreros Carreteros de fama Y si pasas la collada y te asomas al Rivero Desde allí verás Desde allí verás Carmona La flor de los albarqueros La collada, la collada, la collada, yo he de pasar La collada, la collada, la collada, con mi zagal Gracias Bueno, vamos a cantar ahora una canción que trata un tema que está muy actual Lleva ya muchos años en el candelero Trata el tema del lobo y cómo afecta a la ganadería Que va menguando, ¿no? Esta canción dice así Menguó mi ganadería Subo camino del puerto Llevo un mal presentimiento Llevo un mal presentimiento Ayer me dijo un vecino Que andaba el lobo revuelto Que no son uno ni dos Y que atacan en manada Le han faltado ya tres potreos Tiene una yegua llagada Llevo al ser de mi cabaña Cubierta por el rocío Y al mirar hacia la braña Siento un gran escalofrío Un orgullo y tremendo En torno a un cuerpo sin vida Mi gato recién nacido Mi gato recién nacido Mi gato recién nacido Otro verano Otro verano que el lobo Menguó mi ganadería El futuro de mis hijos El pan de mi día a día Mientras aumenta Mientras aumenta mis ganas Para poder acabar Con esa fiela que a veces Por placer sale a matar De regreso para el pueblo Vengo triste y sin consuelo Subía con ilusión Bajo con un jato menor Por la noche en las tabenas Reunidos los ganaderos Hablamos de nuestras bajas Caben las ovejas Corderos Está contento el alcalde de Valdáliga Lorenzo González Prado Que le tengo aquí En el micrófono de Onda Occidental Cantabria En directo por Youtube Por Facebook Por Radio Todo en directo en esta feria de San Martín Y le veo con una sonrisa de oreja a oreja Lorenzo, buenos días Bueno, pues sí Estoy muy contento Porque el día es espectacular Aparte de que el día es espectacular Ver este gentío Ver estos cantantes Porque yo creo que está aquí Lo mejor de lo mejor Y lo que queda por traer Porque yo también Tengo otros grupos que también me gustan Y bueno, se decidió estos cuatro Y otro año vendrán otros cuatro Entonces, muy contento Porque, bueno, pues tienen público ¿No? Y después ver Tengo que felicitar a los ganaderos Excepto una cabaña por motivos Que se les escaparon Y les costó mucho traerlas Entraron todos antes de las doce Y eso para mí es imprescindible Yo tengo claro que si cometemos un error Le tenemos que asumir Entonces el ganadero que cometa un error Tiene que asumirle también Y lo que hemos decidido Que nos hemos reunido Los que organizamos Nada más Le vamos a sancionar Con los campanos de Celemín Con el sorteo de los campanos de Celemín Es lo que hemos decidido Porque no queremos Creer que decir Que vais a hacer esto Y vais a hacer otra cosa No, cuando yo diga una cosa La voy a cumplir hasta Hasta el último Que me cueste lo que me cueste Me da igual Lorenzo se refiere A la entrada del ganado Previsto para las once y media Una ganadería Entra tarde Por problemas De reunirlas a todas Que se escapan Que es que las tudancas No son gatos Y no son perros Pero bueno Habéis decidido mantener Algún tipo de sanción Por entrar tarde Sí El sorteo de los tres De campanos de Celemín No entra a esa ganadería Por entrar diez minutos Después de las doce Ya habíamos puesto Media hora de cortesía Y el que vendría a doce treinta Le íbamos a volver Sin entrar al recinto ferial Para casa Eso lo tengo claro Yo tengo que tener aquí Todo preparado Tengo que tener el dinero De asistencias Tenemos que tener todo Trofeos Campanos y todo Entonces yo no me puedo Mañana venir aquí Y decir No, es que se me olvidó Otra de los campanos No, tienen que estar aquí Los ganaderos también Tienen que estar Claro, porque duele un poquito Que la gente venga a ver Las vacas Y resulta que entran Casi cuando hay que dar Los premios No, y eso no No se puede consentir Porque el público Merece un respeto Porque para mí es un Hacerle No hacer la gracia De venir tarde Es faltar el respeto Al que te viene a ver Encima el que te vienen a ver Pues hombre Entonces No Yo creo que es una cosa Que tenemos que hacer Es poner Porque yo también tengo vacas Y también me levanté A las 5 de la mañana Para prepararlas Y todas esas cosas Había que ponerlo en todas las ferias Esto Lo de la entrada Pero bueno, lo ponen Y algunos lo respetan Y otros no Pero hay que tomar decisiones Para que las ferias Luzcan como tienen que lucir Por otra Bueno, a las vacas Tú eres ganadero del Tudanco No hace falta preguntarlo Pero bueno Hay unas reses ahí Hay unas vacas Y unos toros espectaculares Sí, no cabe duda De que Como siempre digo Es muy difícil juzgar Porque Hay una calidad Tremenda Una calidad de vacas tremenda Entonces bueno Ya sabes Nadie No todo el mundo queda contento Aunque le des el segundo La mía tenía que haber sido el primero No nos vale con el segundo No valoramos Y claro Hay un problema Los jurados Los jurados cada vez Es más difícil conseguir He jurado Porque Después Nadie quiere problemas No, porque al final Tú no ganas nada Y lo único que son problemas No, porque se lo dio no sé qué No, porque era mío no sé qué No, porque se lo dio el presidente Entonces Nadie quiere Nadie quiere Bueno, contentos con el resultado La gente ha respondido Es jueves Mucha gente trabaja Es fiesta local en Valdálica Y en Cabezón Pero los demás municipios Están currando Están trabajando Pero así todo Mira cómo está El recinto El ferial A ver La feria de San Martín Ya tiene un Como digo yo Solera Una solera Hay gente que ya tiene 6 días de vacaciones Y todas esas cosas Entonces bueno El día Ayuda muchísimo Y después Aquí tienen vacas De mucha calidad Pero juegas con ventaja Con el día Porque yo siempre he oído desde crío El veranillo de San Martín Claro, juegas con ventaja Porque sabes que va a hacer sol Bueno Cuando ha llovido Es impresionante Nos hemos mojado bien aquí Pero bueno Pero la verdad es que Estoy muy contento con Todo este público Acertamos también En decidir el cante este A ver Es que La experiencia es un grado eh La experiencia es un grado Son muchos años viviéndolo Muchas ferias pisadas Y al final pues vas tomando nota Y vas añadiendolo a la tuya A la de San Martín Yo hoy con esta Son dieciocho ferias Diecinueve ferias Las que he organizado Eh Primero como concejal cuatro Y después como alcalde el resto Y después tengo a la vera también gente Muy importante Que sabe hacer las cosas Entonces bueno Ahí está el resultado Sí Pues nada Felicitarte Lorenzo Queda todavía Bastante de feria Queda la entrega de premios Queda El sorteo Queda el sorteo de los celemines Queda Queda la pasada Hoy hacemos además Un Tres homenajes Cuatro Cuatro homenajes A gente Pues que hoy no Unos como alcaldes Nos han acompañado siempre Hoy no son alcaldes Pero Conmigo llevan aquí diecinueve años A la vera mía Que son Siendo de su partido Sin ser de su partido Sin mirar esas cosas Entonces Les vamos a hacer hoy Un reconocimiento en esta feria Y también a un ganadero A un funcionario Del gobierno de Cantabria Yo creo que va a ser muy bonito El homenaje que le vamos a hacer Porque Se lo merecen Y han estado con nosotros siempre ¿Y quiénes son? Cuéntamelo Pues el alcalde de Cieza Agustín Agustín El alcalde de Caguernica Buen ganadero de Tudancu Sí El alcalde de Caguernica Gabriel Buen ganadero de Tudancu Y buen ganadero de Tudancu Y buen ganadero de Tudancu En una silla ruedas Ya cerca de un año Tuvo que vender las vacas Por... Bueno, porque... Eh... Se cayó del pajar abajo Rompió las dos piernas Y... Bueno... Siempre le llamabas... Aquí estaba Eh... Nunca se enfadaba Si le daba un premio no Pero él siempre estaba Entonces hoy Más que más Para poder hacerle Que está bien Está mejor ya Le han operado varias veces Y entonces bueno Lo que queremos es... Pues hacerle hoy aquí una homenaje Y después a Luis Calderón Luis Calderón Es un funcionario Del gobierno de Cantabria Que se jubiló Que siempre estaba pendiente No me he injustificado la feria Que vos quedan tres días Eh... Siempre... Oye... Esto ya salió Entonces hoy le queremos Hacer un reconocimiento aquí también A Luis Calderón Que para mí... Eh... También otro que... Llevo con él... Diecinueve años... Cuando concejal... Contraste con él... Y después como alcalde... Pues no te digo nada... Y dentro de la asociación también... Pues nada Lorenzo... Enhorabuena... Cuando se hacen las cosas bien... Hay que reconocerlas... Y aquí se hacen las cosas bien... Así que... Enhorabuena por lo que estáis haciendo... En favor de los ganaderos... Que por cierto... Ya lo he dicho antes... Ahora están los de la leche allí... Con los tractores... En la penilla... Protestando... Porque no les queda otra que protestar... Y hay que acordarse de ellos... Que están allí... La leche... No se paga... La carne... No se paga... El gasoil... Sube... La luz... Sube... ¿Y qué hacemos? ¿Cerrar o qué? No... No cabe duda... Que alguien tendrá que cambiar esto... Alguien tendrá que cambiar esto... Porque... Bueno... Hay una... Hay una cara... Hay una cosa que está clara... Yo mi tractor... Está hoy en... En la manifestación... Me llamaron... Digo... Hombre... Hoy... No puedo marcharme de aquí... Siento no estar allí... Pero... Mandé el tractor para allá... Para que apoye a esos ganaderos... Que de verdad... La carne está... La carne está muy mal... Pero... La leche... Es penoso... Penoso... Se levantan por la mañana... Pensando el dinero que tienen que poner... De sus ahorros... El que los tenga... De sus ahorros... Y el que no adelantando... Subvenciones en los bancos... Bueno... Es... El que lo conozca un poco bien... Y es triste... Tener que decirle... A nuestros gobernantes de Madrid... Que cuando la pandemia... Éramos esenciales... Ahora somos una puta mierda... Hablándonos... Ahora ya no valemos para nada... Nos han... Nos han olvidado... Pero... ¿Sabes por qué? Porque hay un sector de gente... En Madrid... Que no han generado un puesto de trabajo... No han generado en su vida... Un puesto de trabajo... No saben lo que es una subvención... Y se creen que con las ayudas sociales... Nos van a sacar adelante... Con las ayudas sociales... Nos van a acabar de hundir... Y las ayudas sociales... Son para lo que son... Y a ver si nos vamos... Intentando pensar... Que tenemos que producir... Para que no tengamos ayudas sociales... Lo que pasa... Que no sé... Si es que dan muchos votos... Las ayudas sociales... Yo estoy en contra de ellas... Total... Prefiero darle a la gente de trabajo... Que al final... El trabajo genera riqueza... Y genera... Gente trabajadora... Gente que... Le puedes llamar... Las ayudas... Lo que genera nada más que es... No voy a decir la palabra... Mejor... Mejor que... Tú tienes la lengua... Muy suelta... Y ya te entendimos perfectamente... Lo ha dicho Lorenzo... Y vuelvo a reiterar... Que hay necesidad... De que dar ayudas sociales a gente... Pero hay otras necesidades que no... Que no... Que no... Que no... Hay que darles trabajo... Hay que obligar a la gente... Con un puesto de trabajo... Que se incorporen a la vida laboral... Que es lo que genera riqueza... Pues muchas gracias Lorenzo... Generando riqueza... Hoy los bares funcionan todos... Pero no los de Valdáliga... Los de Valdáliga... Y los de toda la comarca entera... Y si no... Que llame alguno para reservar por allá arriba... Que está la cosa muy mal ya... Bueno... Pero es lo que tenemos que hacer... Estas cosas... Generar... Riqueza... Mover... Que mueva esto un poco... Y daros las gracias a vosotros... Porque siempre estáis al lado nuestro... Que es muy importante... Que se sepa lo que hacemos... Gracias Lorenzo González... Alcalde de Valdáliga... Gracias... Gracias... Hola... Coge la mascarilla... Que se le ha caído la mascarilla por ahí... Gracias Lorenzo... Y ahí vemos imágenes del recinto ferial... En directo... Mientras escuchamos a... Grupo Huellos... Adelante con la música... De mi abuelo y de mi padre... Heredé yo esta afición... Y por donde voy la llevo... Arraigado al corazón... Después de mucho trabajo... Los perros han levantado... En una zona de escajo... Cubierta por arbolado... Cantan con fuerza los canes... Bueno pues seguimos con protagonistas... Aquí en este set de Onda Occidental Cantabria... En directo para todos ustedes... Con nosotros... Otro de los artistas... Que va a subir dentro de un rato... Al escenario... Para volver a deleitarnos con su música... Las canciones de la tierra... Los hermanos Cosío... Rafi Cosío... Buenos días... Hola Marcelo... ¿Qué tal? Al final voy a acertar... Y este año te vas a pasar de las actuaciones previstas... Ya decías... Sé verdad... Dijiste que... A primeros del año... De este año... O a últimos del... Dos mil veinte... Que fuimos ahí a grabar a la emisora... Para... Que nos íbamos a salir... Y tal... Yo te dije... Que no era... No era experto en esto... Pero ya el instinto... Y mis años... Y lo que he vivido con esta... Historia... Pues que no... No me convencía... Y te dije... Digo... Firmo quince... ¿Te acuerdas? Y bueno... La verdad que... Ya las dejaste atrás... Bueno sí... En eso te tengo que dar la razón... Que ya vamos 30 galas... Con hoy... Sea 31... Y quedan... Y ahí queda... Y entonces... A ver... Sí... Pero... Yo miedo medio... Miedo medio cuando... Cuando llegó la primavera... Y brotes y rebrotes... Y cepas... Y nuevas cepas... Y... Pero bueno... Al final... Pues mira... El verano se... Medio arregló... Y el tardío está siendo muy... Muy guapo... Afortunadamente... Antes comentaba también con Álvaro... Álvaro Fernández... Que ahora... Se ha... Se ha puesto de moda... El traeros a la hora de... A la hora más importante de la feria... Sí... Nosotros ya muchos años hemos cantado... Hombre... Es menos habitual... Era menos habitual... Pero a mí me gusta más esta hora... Dicen que por la mañana las... Las gargantas igual no están tan finas... Yo creo que... Que sí... Lo que hay es que madrugar... Y es una hora muy buena... Y sobremanera... Claro... En este tiempo... Porque bueno... En el verano... En el verano... Que duda cabe... Que las noches son mucho más bonitas... Ahora... Eh... Lo ideal para mí... Para actuar... Es esta hora... Para mí... Me gusta... Me gusta esta hora... ¿Qué nos vas a cantar hoy? Hoy... Bueno... Pues... Nada... Haremos un resumen... Resumiremos un poco... El repertorio completo que tenemos... Porque... Bueno... Nos han dicho que a ser los últimos... Que tenemos... 30 minutos... Tenemos... No... Tenemos que... Que extendernos un poco más... Eh... Pero bueno... Tampoco queremos... Eh... No va a ser una hora... Eh... Al ser los últimos... Como que nos han dejado a los últimos... Que estemos un poco más... Pero bueno... Yo creo que no vamos a ser más que los demás... Bueno... Esto... Lo da el público, eh... Eso lo exige el público... Ya... El que es el último y el que... La gente es la que decide cuánto dura una actuación o no... Porque... Cuando los que subís a un escenario... Y decís una hora y empiezan otra... Otra y otra... Igual te dan dos... Dos horas... Entonces... Eh... El público es el que pide... Y es el que exige... Sois los últimos porque así lo ha creído la organización... Y a que... Y además por... Por veteranía... Por discos... Eh... No hay que hacerse de menos, Ráfico Sío... No... No... Bueno... A ver... Yo... Mira... Te puedo decir que no... Soy muy... Eh... Muy aficionado... O sea... No es que me gusten mucho los festivales... Porque suelen ser siempre... Eh... Se acaba... Como todo lo que es muy largo... Se acaba haciendo pesado... Pero en este caso... Bueno... Es... Eh... Parece que va diluido... Y... Y no vamos a... Siempre... Vamos a actuar más tarde de lo previsto... Pero... Bueno... Eh... Yo ya contaba con ello... Y... Y... Y bueno... No lo veo con ganas de marcharse a la gente, eh... No... No... Bueno... Ahí es donde... Digamos... Eh... Que... Oye... Va a haber disco nuevo... O que... Ah... Os habéis tirado a la vacancia... No, no, no... La vacancia nunca... Eh... Te puedo adelantar... Y así adelanto a los... Trevidentes... A los oyentes también... Que... Que... Que tenemos... Eh... Ya en marcha... Ya está... Elaborándose... Un nuevo trabajo... Te voy a decir el título... Para que veas que... Está en marcha... Sí... Se va a titular Más que Nunca... Que es además el título de... De... Del... Del... Del tema... El tema que le va a dar título a ese disco... El cual te pasaremos... Te lo voy a pasar... O le mando a Ángel que te lo pase... Eh... Antes de las Navidades... Va a salir... Saldrá ese tema... Y incluso va a ir acompañado de un videoclip... Más que nunca... Más que nunca... Más que nunca... Es un tema que habla de... De todo lo que hemos vivido... Eh... Y he decidido... He decidido lo que no antes lo había pensado... Pero ahora ya sí... Ponerlo... Ponerle como... ¿Te refieres a la pandemia? A lo que hemos vivido... Sí... Todo lo vivido... Todo esto que hemos vivido... Todos... Que ha sido... Eh... Inusual... Una cosa... Nunca he visto... Pues eh... Va a dar pie a... A esta inspiración mía... Que ya la tengo hecha hace un tiempo... Me han hecho mi hermano Héctor... Unos arreglos muy bonitos... Y... Y esa va a ser la canción... Va a ser el preludio... El preludio del... Del disco que va a salir en primavera... Porque la primavera que viene... Yo espero que va a ser una primavera... Muy especial... Porque después de otras dos... Estas dos que hemos vivido... Pues que sea así... Para veros todos... En todos los escenarios que se pueda... Que vosotros disfrutáis... Allá arriba... Y nosotros disfrutamos aquí abajo... Exactamente... El ocio... Estas reuniones... Festivaleras... De ferias... De todo... Además es lo que... Lo que le da vida... A la vida... Y a nosotros... Es que... Sin esto... Difícilmente... Difícilmente se vive... ¿Verdad? Pues gracias Rafi... Muchas gracias... A ti Marcelo... Por lo que hace... Gracias... Hace pues promover nuestro folclore... Por toda nuestra tierra... Y por fuera de ella... Que es lo que consiguen los hermanos Cosigo... Seguimos viendo imágenes del recinto ferial... En directo... Porque ahora... Acaba... Acaba de finalizar... Huellos... Su actuación... Y... Y bueno pues... Muy bien... Con esas imágenes del recinto ferial... Y un poquito de música... Pito y tambor... Que tenemos aquí preparada... Les dejamos unos minutos... Pero siempre disfrutando... Disfrutando... Como decían todos los invitados... La verdad es que... Tenemos una jornada de sol... Espectacular... Una jornada de sol espectacular... Acabaron... El grupo Huellos... Su actuación... Van a subir... Álvaro Fernández... Y Puri... Y Puri Díaz... Puri Díaz... Que es de San Vicente del Monte... También... Su familia de aquí... De Treceño... Y bueno pues... Van a subir al escenario... Un masoniego... Y una Valdáliga... Puri Díaz... Y Álvaro Fernández... Va a cantar... Después la tiene que subir... Y... Y... Que es de San Vicente... Y... Y... ... Y... ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahora prueba de sonido en el escenario para Álvaro Fernández y Puri Díaz y se acaban de bajar de ese escenario que lo habéis visto en directo a través de Onda Occidental. Lo habéis visto y lo habéis escuchado porque lo hemos metido en Facebook, YouTube y también en la radio, en la FM. Habéis escuchado las canciones del grupo Huellos y con nosotros tenemos a Manuel Jesús, a uno de los componentes. ¡Cabuerrico y de pura cepa! Manuel Jesús, buenos días. Buenos días, Marcelo. Oye, venir a las ferias a disfrutar de lo que nos gusta, que es el ganado tudanco, el ganado de carne. Hoy toca ganado tudanco, pero lo que son los ganaderos de nuestra tierra. Y venir a cantar a toda esta gente debe dar un placer importante, ¿no? Esto es una satisfacción enorme. Yo creo que cantar en un evento como este hoy aquí en Treceño, con tantísima gente, tanta gente de raza, de pueblo, de estirpe ganadera, da más placer que cualquier otra cosa. Además, tú que sabes describir en tus canciones y el grupo Huellos lo sabe hacer, describir las costumbres de nuestra tierra, el sentimiento de nuestra gente, pues aquí hay mucho de eso, ¿no? Claro, claro. Aquí, además, yo creo que todo el público que hay aprecia más esas letras nuestras y que hablan de todo lo nuestro. Yo veo caras de gente con muchos años, más que nosotros, con menos y muy jóvenes. Eso sí que también es crear raíz y tradición, ¿no? Sí, sí, yo creo que tanto en el tema de ganadería y de música, yo creo que hay por ahí, viene ahora una hornada de gente joven que, bueno, tú lo verás como yo, que vas a la mayoría de las ferias y hay por ahí mucha gente joven con las vacas, escuchando el folclore y eso pues es de agradecer y de valorar. Somos un poco exigentes del público, pero nada más que hacéis sacar agudiscos, ¿y cuándo sacáis el siguiente? Sí, pero bueno, la exigencia es buena porque te hace estar siempre alerta, ¿no? e intentando mejorar. Pues yo creo que este año va a ser en el que nos pongamos con ello, después de que, bueno, Esteban haya sacado un disco en solitario, más su forma de cantar, yo, el mío. Ahora nos pondremos sin tardar con el tercer disco de Los Huellos, sí. Tienes que hacerle uno de rancheras y corrido a Lucio, hombre. Sí, 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 a Lucio hay que darle ahí el protagonismo que se merece, que se merece. O de perros y caza. Bueno, da gusto estar entre la gente de Los Pueblos, antes lo he hablado con Álvaro, también con Rafi, oye, que venir a cantar es un gustazo a la gente de nuestra tierra y disfrutar con ellos después de tanto tiempo. Vosotros, bueno, ha ido mejorando, ¿no?, lo que son las actuaciones. Sí, sí, de septiembre para acá, lo que son las cosas. Siempre julio y agosto habían sido los meses más fuertes. Este año, con todo el tema de la pandemia, bueno, pues ha sido a raíz de septiembre, octubre, incluso noviembre, donde se están saliendo más actuaciones. Esperamos que sea el premio de un año normal, ya no solo para lo nuestro, sino para todo. Qué buena falta hacer. Bueno, nada, hemos disfrutado con vosotros poquito tiempo porque, claro, esto es apretado. La entrada del ganado que se estira, la entrega de premios que viene después, la pasada, no hay mucho tiempo, pero bueno, 30 minutos, hemos disfrutado de la música del Grupo Güellos y, nada, ahora a vosotros nos toca disfrutar de la feria. Asómate un poco al ferial, hombre. Pues sí, ahora hay que dar una vuelta a ver si compramos alguna tulanca. En casa ha habido siempre buenas vacas. Sí, en casa ha habido siempre vacas y, sobre todo, buenos vaqueros. Buen vaqueros. Buen vaqueros. Buen vaqueros. Dejó ahí la semilla para todos los que han venido detrás. Buen vaqueros. Los que venimos detrás, Marcelo, no le llegamos ni a la suela de los zapatos. Pero bueno, por mantener un poco la esencia de tantos y tantos años atrás, pues hacemos lo que podemos. Por cierto, ¿me dejas felicitar, abuela? Sí, hombre, cómo no. Hombre, hay que felicitar, abuela, que... Cómo no. Tiene ganas de que vuelvas por allí. Hombre, claro, porque es que se le quedaron muchas cosas que contar. Muchas, muchas, muchas. Y ahora le ha perdido el respeto a la cámara y al micrófono y ahora yo creo que la puedo exprimir un poco más, ¿eh? Sí, sí, tienes que ir por allí porque te va a recibir encantado. Lo sé, es muy buena gente. La gente de los pueblos, la gente sencilla, son gente muy amable y muy cariñosa. Así que felicidades de abuela. Bueno, Jesús, muchas gracias. Gracias a ti, Marcelo. A disfrutar, venga. Gracias, igual. Ya tenemos en el escenario a Álvaro Fernández de Apuri Díaz, que acaban de interpretar su primera canción. Y ahí están, en el escenario. Escuchamos en directo a Álvaro Fernández de Apuri Díaz. Estamos en directo desde el ferial de 13 años. Asomemia a tu ventana. Por ver qué estabas haciendo. Y vi que estabas llorando. Dime si la culpa tengo. Viva la montaña, viva, que vivan, vivan los montañeses. Y que vivan las mozucas, que con sus gracias sembran las mieses. Es que el piso no ve en la montaña, un recuerdo muy grande le queda. Sobre todo si come borona, aunque su cu de sordes pasiega. Viva la montaña, viva, que vivan, vivan los montañeses. Y que vivan las mozucas, que con sus gracias sembran las mieses. Eche usted, eche usted, eche usted, eche usted, avellanas a mi delantal. Eche usted, eche usted, eche usted, allá van, allá van, allá van. Y son, y son, y son unos zanzarrones, que cuando van por la calle, van robando corazones. Y si no se le quitan bailando, los dolores a la tabernera. Y si no se le quitan bailando, déjala que de pena se muera. Viva la montaña, viva, que vivan, vivan los montañeses. Y que vivan las mozucas, que con sus gracias sembran las mieses. Y que vivan las mozucas, que con sus gracias sembran las mieses. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, para mí es un placer cantar en casa, como siempre. Además, pues trae muchos recuerdos y ya, bueno, pues vamos cumpliendo años. Y al final, vivimos de los recuerdos que nos traen estas ferias. No solo en aquel bar que estuvimos trabajando muchos años, sino también, pues, las vacas que, como bien dijo Nacho, bajaba mi padre. Y, bueno, pues al final es un placer cantar aquí y, sobre todo, pues recordar a aquellos que ya no están. Vamos a cantar una canción que le compuso Nando Agüeros a Álvaro para su último disco. Y se titula Las luces de tu candil. Cuando acababa el invierno, lloraba sobre el mandil, ¿por qué te ibas al puerto? Pasando el mes de abril, marchabas con el ganado, te despedía al partir. Más fuerte que tu callado, yo me quería sentir. Luego llegaba la noche, y antes de ir a dormir, le pedía a las estrellas que te cuidaran por ti. Soñaba con ver de lejos, las luces de tu candil. Soñaba con ver de lejos, las luces de tu candil. Cuando yo estaba en el puerto, tu voz podía escuchar. Cuando la traía el mar, cuando la traía el viento, que soplaba desde el mar. Me decías al oído, palabras que no he de nombrar. Me mataban tus suspiros, que me hacían despertar. Luego llegaba la noche, y antes de ir a dormir, le pedía a las estrellas que te cuidaran por mí. Soñaba con ver de lejos, las luces de tu candil. Soñaba con ver de lejos, las luces de tu candil. Soñaba con ver de lejos, las luces de tu candil. Soñaba con ver de lejos, las luces de tu candil. Mientras Álvaro pega un trago, yo le he pedido esta canción. Siempre dicen, yo se la pido siempre. Y me parece que hoy es el día idóneo para cantarla. Bueno, pues es La Pasa de Carmona. En los montes de Carmona se oyen sonar los campanos. Señal que la nieve asoma y descienden los ganados. Bajan cruzando la lomar de los puertos más altos. Abandonando las brañas donde arrancaron los pastos. Donde pasaron las horas de primavera y verano. Entre riscas y veredas, entre lobos y venados. Y agropándose unas y otras, bajan del monte hacia el llano. Pasando por las laderas entre bardales y escajos. Y una vez en carretera es contemplado su paso. Porque la estampa es muy bella bajo el son de los badajos. Y entra el pastor en el pueblo, al ganado da un silbato. Larva, carvaja, muy gordas y muy lucidos los ratos. Y se meten en la tasca allí a beber unos vasos. Y el perro con sus carranclas se sienta al pie de su amor. Viva Carmona, señores, ese hermoso pueblo cantabro. Y vivan los carmoniegos con sus ganados todancos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, que no lo he dicho antes, esta canción es del famoso Masio, el de la Ayuela, que por ahí anda su nieto. Que no le daste nada, eh. No le daste nada de tu huelo, macho. Bueno, dice Ángel que nos vamos a saltar una canción. Y Álvaro que es el que lleva el orden. Voy a cantar yo una canción, una tonaduca. En este caso la que siempre me piden que canto en el pueblo, claro. Mi padre de Treceño y mi madre de San Vicente del Monte. Y esto va para todos los tudanqueros de los dos pueblos que han venido y para todos en general, eh. Pero siempre los de San Vicente del Monte que me piden esta canción. Por Treceño sale el sol. Por Treceño sale el sol. Por la herrería en Lucero. Y en San Vicente del Monte tengo yo lo que más quiero. Quien perdió que yo encontré un pañuelo casi nuevo. En cada pico un suspiro y en el medio que te quiero. Viva San Vicente del Monte. Viva San Vicente del Monte. Pueblo cu donde crecí. Con mi adolescente del Winston W hallor民 el mundo y en cada unidad muywich de haber. En cada unidad muy conocido choir de San Vicente del Monte. Y donde crecí. En cada unohrasmus que dentro de San Vicente del Monte. Que deducfta el amor de San Vicente del Monte. Ahora así que se셨�an que los dos bloades de San Vicente del Monte. Gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno, una canción también que va a cantar Álvaro, de la braña al puerto, se titula, de su primer disco, quedó recogida, de Recuerdos de la Masón. Se la voy a dedicar a todos los tudanqueros, especialmente a la familia Morante Fernández de Polaciones, aunque venga en el cartel Lierganer de Polaciones. Para ellos, esta canción. Subí las vacas al puerto, con caldereros lejanos, adiós a la temporada, de piquetes y medianos. Contento sube el ganaú, a secos y palombera, luciendo las nuevas capas, las tudancar de mi tierra. Lleve veinte vacas ayer al puerto, y en la braña quedaron otras nueve. En el invernal hay siete y el toro, que con las duendas dan treinta y nueve. En pasando la collada, siento que me salta el corazón. Al ver la nieve en la noche, alumbrando al valle desde el corenón. Al ver la nieve en la noche, alumbrando al valle desde el corenón. ¡Qué belleza le da al cielo! El puerto de Peña Sagra, donde a su capricho el viento, sobre la nieve resbala. Aunque neva huesta el puerto. Bueno, pues ahí estamos escuchando la voz de Álvaro Fernández, sobre el escenario Álvaro Fernández y Puri Díaz. Y bueno, la gente que no se mueve, la gente que se queda aquí pendiente de lo que está ocurriendo sobre el escenario. Y todavía faltan los hermanos Cosío. Han ido pasando por aquí, por este stand de Onda Occidental Cantabria, los protagonistas que han estado ahí en el escenario. Y ahora, pues nada, pendientes también a las dos de la tarde de la entrega de premios y conocer las decisiones que ha tomado el jurado. Vemos el recinto ferial. Ahí vemos el recinto ferial. Esas vacas participantes, tranquilas, se ven ahora en el recinto. La gente, la mayoría de las personas que han estado visitando las distintas estabilaciones han salido ya de esa zona y se han colocado aquí, delante del escenario, en esta esplanada del pabellón polideportivo de Valdáliga, para presenciar en directo las actuaciones. Esos campanos celemines que se van a sortear entre las 26 ganaderías participantes. En este caso serán 25, como ya nos adelantó el alcalde Lorenzo González Prado. Y bueno, eso será a partir de las dos. Y a continuación, después de la entrega de premios, llega la pasá. La pasá de las vacas tudancas por el centro del pueblo, por la nacional 634, para que el público asistente pueda disfrutar de, una vez más, de la pasá de las tudancas. Buenas, buenas, buenas cabañas. Buenas cabañas de ganado tudanco, hoy aquí en San Martín, aquí en Treceño. Ahí están viendo la ganadería de Carlos Morante, ahí está presente aquí en Valdáliga. Hacía mucho tiempo que no había venido a las ferias y ha decidido, bueno, me comentaba el otro día que estuvo visitando la feria de Cieza, me comentaba el bueno de Carlos que había decidido venir aquí a Treceño a petición del alcalde Lorenzo González, al que le une mucha amistad, y decidió venir aquí a traer su ganado y la verdad que es una cabaña espectacular. La gente se agolpó, no solamente por la entrada de Carlos Morante, sino por todas las ganaderías participantes, porque hay muy buen ganado hoy aquí en Treceño. Y esos puestos de venta ambulante que hemos ido visitando también, que la hemos podido ofrecer a través de Onda Occidental Cantabria, otra de las ganaderías participantes que están viendo ahí en imágenes, desde la concha, esta ganadería que están viendo ustedes ahora. Y sobre el escenario, la música de Álvaro Fernández y de Puri Díaz. Bonita imagen de esa vaca tudanca. Ahí está Álvaro Fernández. Hasta el agua enamorada, la robleda y la fuente, saben de mi querer. Al cherengendín, al cherengendán, escúbrelas arriba y vuélvete a almorzar, el torto está en la lumbre, la leche en el bazar. Se corta una rama verde, se corta y vuelve a nacer, pero se pierde un amante y nunca se vuelve a ver. Hay amor del alma, si tú fueras bueno, hay amor del alma, pero no te creo. Pastor, que estás obligado a dormir por las cabañas. Cuando vuelvas a su peña, si, si, allá, allá, dormirás en buena cama. En buena cama dormir, en buena cama no puedo. Tengo cana en el monte, si, si, allá, allá, tengo de ir a por ello. Cada vez que voy al río, yo en la fuente mojada, río fuerte no me lleves, es que no estoy enamorada. Río fuerte no me lleves, es que no estoy enamorada. Viva la punta de arriba, la de abajo, ¿por qué no? Los que bailan en el medio, y los que miran y yo. Los que bailan en el medio, y los que miran y yo. Al serenguendín, al serenguendán. Escúbrelas arriba y vuélvete a almorzar, el torto está en la lumbre, la leche en el bazar. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido a gusto. Bueno, pues nada, ahora sí, nos despedimos ya de todos vosotros. Agradecer a, como no, al Ayuntamiento de Valdáliga y a toda la organización de esta feria que haya contado con nosotros. Y no os vayáis muy lejos, porque vienen detrás un grupo de los fuertes de nuestro folclore, los hermanos Cosío. Agradecer también a nuestro técnico de hoy, Ángel Santiago, que este sonido haya sido así de magnífico para todos vosotros. Un aplauso para él también. Nos despedimos con Marineru. Marineru. Deja al barco que se vaya a la playa, a la playa del querer, que allí da mi amor amante, y es constante, y es constante en el cere. Marineru, marineru, desde el mar se alborotas. Marineru, marineru, van gralleando las javiotas. Marineru, 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 de ese mar que se alborote. Marineru, marineru, van cantando mis amores. Si te gusta el balance o de fragata, de fragata o de bajón. Qué bonita canción, qué bonita canción esta de Álvaro Fernández, que comparte con Puri Díaz. Faltan los coros de Brumas Norteñas, de Comillas, que también colabora en esta canción que tantos ponemos en la radio, en Onda Occidental. Está marinero, marineru, Álvaro Fernández y Puri Díaz en el escenario. Se nos pasa la hora, ¿eh? Estaba previsto que a las dos iba a ser la entrega de premios, son las 2 y 8 minutos, todavía falta por subir al escenario los hermanos Cosío. O sea que, por lo menos a las 3 de la tarde vamos a entregar los premios y después la pasada de las vacas sudancas por el pueblo de Treceño. Marineru, marineru, desde el mar que se alborote, marineru, marineru, van cantando mis amores. Marineru, marineru, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y, bueno, pues por lo que he podido ver, también nos está visitando el consejero de Ganadería, el consejero de Desarrollo Rural, don Guillermo Blanco, también está aquí en el recinto ferial, está visitando las diferentes ganaderías de estas 26 ganaderías que participan hoy en la Feria de San Martín. Y la gente que no se mueve, las actuaciones, pues hacen que la gente se mantenga firme aquí en esta esplanada del pabellón polideportivo de Treceño. Y, bueno, pues disfrutando, lo mismo que están haciendo ustedes desde casa, disfrutando de las imágenes, disfrutando del sonido que nos llega a través de las cámaras y a través de los micrófonos de Onda Occidental Cantabria por primera vez y en directo esta feria, esta feria de San Martín. Voy a ver si cazo por ahí a Pepe el 7, que está por ahí, y le traemos a ver que nos cuente algo. Bueno, 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 pero déjate de saludar a la gente. Es que tengo aquí a Pepe el 7. Pepe, mira, te estás viendo ahí en la tele, ¿te ves? Muy chulo, ¿eh? Qué guapo, sale. Sí. Sales alto, mira. ¿Soy casi como tú? Eres más alto que yo. No te agaché, que estás de una caja, anda. Eres más alto que yo, mira. Sí, casi. La ilusión que van a... ¿Qué tal? ¿Qué tal la feria? Muy bien. Me ha gustado todo, las vacas, la gente, lo ven que se ha portado todo. El que menos he hecho yo caso soy yo de la mascarilla. Mira que, si llegas a traer bolígrafos, te hartas a firmar autógrafos. Pero qué gorda, ¿eh? Con la radio de las viejas dándome besos. ¿Qué? ¿Qué viejas? Las de tu año serán. ¿Algunas más jóvenes? Sí, soy más jóvenes, bastante más. Entonces, ¿cómo va a ser viejas? Sí, las que están como yo, están todas ya, ya están todos los días, no vienen ya. Ya no vienen a la feria. Nos están viendo desde casa. Y tirándome fotos todas con ellas, y esto es gorda, digo. A la vez es viruela. No, porque eras famoso porque ibas con los cosillos y eso. Tú siempre has sido famoso porque eres conocido hosteleru de Oreña. Y ahora la radio. En la radio más, me ha hecho más popular. Porque les hago a la gente reír, que es lo bonito. En ese tiempo hace reír. Claro, ahí está tu grupo en el escenario ahora. Ya los de Villa, la cría me abrazó, las dos, me da un huelu, huelu. Mira. ¿De vacas que? No me ha comprado algo. No, yo le decía a la hija, me voy para allá. Como yo estaba casado con una tudanca, la tudanca me gusta. Pero no compraste. No. Las veo con muchos cuernos. Y a mí los cuernos siempre los he tenido miedo. Mira, ahí hay unos perros que venden unos mastines allá delante. Sí. ¿Podrías comprar uno para ir con Chema? Sí, para que me arrastre el perro a mí. ¿Qué quieres? Espectáculo. Ponerme como Chema con otra pata de atrás de mí, no. El perro es algo de verdad. Que Chema hoy no lo he visto. Sí, sí, estuvo. Lo que pasa es que se tuvo que ir José el peralo antes de tiempo. Peralo me saludó, me dio un abrazo. Que se iba, me dijo. Cuando él se iba en trabajo. Muy bien. Hay unas vacas estupendas. Héctor Gorda, que me he gastado. Mira qué brazo. Hay un ganado, hay ganado, bueno. Muy bueno. Ud, qué culapas de presión o nada. Pero Pepe, tú que estás mirando a las vacas. Mira las vacas. Ahí te las pongo. Mira las vacas. No las ves, guapas. Mira qué vacas. Pero va a quedar guapas. Mira, mira, voy a hablar. Está mejor lo que a las larrean. Bueno, Pepe, pues me alegro que estés contento, feliz, alegre. El miércoles contaremos algo de esto, no te apures. Vale, vale. Me voy a ir a la magosta. Allí me toca también poner música. La magosta en cabezón. Ah, por allí estoy yo. Igual he echado una cantada. Sí. Y un par de chistes allí. Pero no pueden ser muy verdes. No, que sean colorados. Hay críos. Colorado. Vale. Allí nos vemos. Marcelo, un abrazo. Mira, saluda a la gente. Eres un fenómeno. Saluda, hombre. Saluda a la gente. Adiós. Marcelo y el siguiente se han acaparado de Cantabria. ¡Aoma! Mira los cosíos. Mira los cosíos. Mira los cosíos hay. ¡Ay, guapos! Voy a ver lo que hay. Vamos a escuchar los cosíos. Venga, gracias, Pepe. Y en las noches te amaré a la luz de las estrellas. Solo le pido al destino que borre todas mis penas. Abrazar pronto a Cantabria y verá que bella morena. Bien, 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 bien. Ya te cogemos, no te preocupes. Mira, con un amigo, con Ángel Saria. ¿Te ves ahí en la pantalla? Bueno, no me voy a ver. Hombre, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se nota que es jueves? Hombre, es San Jueves. Para nosotros en Casa Marisa descansamos los jueves. No es San Martín para vosotros, es San Jueves. San Jueves, sí, señor. Oye, Ángel. Eso de los garbanzos con pantruque me has ganado. Ya me tenías ganado con tu cocina, pero ahora más. Lo de los martes... Sí, los martes la verdad que funciona muy bien. Es un cocido tradicional, pero bueno. Que nos gusta zampar. Sí, eso estaba yo pensando ahora. Ya también me entraba, pero ya. Restaurante Casa Marisa, en la Mata Vieja, en Colombre, Riva de Deva. Allí tenéis el bar de este señor, de Ángel Saria, que maneja esos fogones de maravilla. Allí he comido yo un cachopo. Bueno, pero cachopo. Espectacular, buenísimo, riquísimo. Ángel, estás preparando unas jornadas, ¿no? Sí, estamos preparando ahora, empezamos este fin de semana con unas jornadas de las setas y mezclamos algo de caza también. ¿Setas y caza? Setas y caza, sí. Oye, tienes una buena combinación, ¿eh? Sí, ya llevamos tiempo haciéndolas. Lo que pasa es que el año pasado, ha cuentado el COVID, nos cerraron y no pudimos. Y bueno, pues vamos a volver otra vez a hacerlas porque nos está llamando bastante gente que quiere volver a comer cosas y tal. Y ahí estamos, rompiendo la cabeza. Pero si tienes el bar a tope. Hombre, de eso se trata, la verdad. Y guapo, y guapo. Y soleado, como dicen. Sí, soleado. Hace un tiempo decidiste cambiarte de Noriega a la Mata Vieja. Y claro, en aquellos tiempos la cosa era complicada, pero yo creo que acertaste, ¿no?, en la decisión. Y bueno, no me quedaba otra también. Aquello era de mis padres y me lo dejaron a mí, que era la cuadra. Y ahí hicimos los de tripas corazón y pa'lante. Y bueno, estamos contentos. ¿Estás contentos? Estamos contentos, sí. A ver, un plato de setas, recomiéndame para cuando vaya allí. ¿Cuándo empiezan las jornadas? El sábado. El sábado, a ver. El sábado. Bueno, tenemos varias cosas. Tenemos unas verdinas con jabalí níscalos. ¡Ay, madre mía! Después también tenemos un guiso de setas con un queso que se llama burrata, que lo metemos al horno y le ponemos unas lascas de trufa. Tenemos algún taco mexicano también con unas setas al pastor y otras carnitas con confit de pato. Bueno, hay varias cositas diferentes. Dentro normal ponemos cosas diferentes también. Y ya os garantizo yo que está rico porque este señor tiene algo a su haber, que es un cocinero de los buenos buenos. Ángel, ¿visteis ahí las tuancas? A eso voy, que vengo a ver, que me gusta muy y mucho el tema esto de los ganados y toda esa historia. Hombre, en casa tienes un buen ganadero. Sí, por ahí anda, por ahí anda. ¿No le gustan más las ovejas? Las cabras, las cabras. Que es el hijo y le gustan... Mira, mira que tuancas, Ángel, mira que pantalla, mira que tuancas. Están viendo ahí, la verdad que impresionan, ¿eh? Ya, guapas, ¿eh? Sí. Pues nada, Ángel, a disfrutar. Gracias. Ya iremos a comer las setas y la caza. Cuando queréis, que es vuestra casa. El sábado, las jornadas de la caza y de las setas en Casa Marisa, en la Mata Vieja. Venga, gracias. Un saludo, hasta luego. Un saludo, hasta luego. Que parece que acabara de salir del corte inglés. ¿Dónde quedó aquí el espíritu de gente pura, brava y protectores del monte? Cazador, el rol de antes, aquello si era a cazar, eras muerto y sacrificio, todo a base de bregar. Toda la vida se abrió, la vela por el pilar, en febrero se cerraba, las hembras deben criar. Ahora las piden por raños y todo el mundo a cazar, para dar gusto al gatillo, lo que importa es disparar. Se mataba un cabalín y era toda una emoción, ahora tres saben a poco, hay que hacer pila y montón. Que la caza y la rescasa es una competición, como la liga de fútbol o todo una maratón. Caza con orden y arde, aquello si era a cazar. Cazadores los de antes, aquello si era a cazar, eras fuerza y sacrificio, todo a base de bregar. Que el cazador veterano, respetado debe ser, que solemos olvidarlo cuando deja de valer. Pueda aportar como nadie la experiencia y el saber, que para cazar por gracia no es necesario correr. Y los tiempos van cambiando, nadie lo puede dudar, como lo que han escuchado, es toda la realidad. Sé que a algunos no les agrada que haya tanta claridad, pero yo algo tengo claro, entre todo la verdad. Cazadores los de antes, aquello si era a cazar, eras fuerza y sacrificio, todo a base de bregar. Bueno, pues vamos a cantar los doce meses que hay en Cantabria, los doce meses que forman el año de Cantabria, pues mes a mes. Lo más peculiar de cada mes es lo que vamos a cantar. Vamos allá, con este tema que lleva por título doce meses en Cantabria. A ver si se anima alguien a bailar. Esto del COVID para atrás, ya nos podemos juntar un poco. A ver que parejuca sale aquí a bailar, que esto empieza con un vas y después un paso doble. Siete, agarra por ahí alguna, venga. Un año será bastante para poder comprobar que la gracia de mi tierra no se puede comparar. Se viste blanca en invierno y verde en la primavera, en verano azul y celeste, lleno otoño color crema. Un año en Cantabria te voy a cantar, con todo mi empeño puedo asegurar. Que no hay otro sitio, que no hay otro sitio, que no hay un lugar, mejor es para ver doce meses pasar. Llega enero con pocas palabras y febrero se deja sentir, en las queridas noches maullidos, que las gatas se quieren servir. De la rama desnuda del árbol, brotes tímidos quieren salir. Los empuja la savia de marzo, mientras llega la ayuda de Abril. Es a mayo a quien todos se digan, o malico. Bueno pues, aquí ganaderos, ganaderos y ganaderas, aquí los tenemos. Ahí estéis en la tele, en directo. ¿Qué tal lo lleváis? Bien, la verdad que muy bien. La verdad que todo el trabajo que conlleva un evento como este, tanto la organización como nosotros que participamos. Y la gente que te viene a ayudar, que te venga un día como hoy, es el mejor regalo y el mejor premio que te puedes llevar del día de la feria. Mira que cuesta preparar una cabaña de vacas para traerla a la feria, eh. Pues sí, la verdad que cuesta sacrificio y esfuerzo. Pero al final, bueno, nosotros, en fin, mi hermano y yo, tenemos como un capricho y un hobby. Y bueno, pues es el esfuerzo que tenemos que hacer y, bueno, como que te cuesta menos. Bueno, es mal que la señora también te irá para adelante. Ahí vamos, ahí vamos, poco a poco, viene de otra rama, me está costando. Le gusta el caballar, ¿verdad? Aquí ya sabes que somos de caballos. Los García son de caballos, es lo que hay. Pero bueno, apoyar al marido, ¿no? Sí, sí, hay que apoyar a hacer bocadillos, ropa y ya sabes. Ir delante de la cabaña, eh. O detrás. O detrás, hay que lucir esas vacas tudanca. Sí, sí, sí. Oye, la verdad es que un día como hoy merece la pena, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, porque tiene mucho sacrificio detrás. Porque, pues eso, todo el invierno, luego rosetas, campanos, lavarlas y la verdad que el tiempo acompaña. ¿Y cómo lucen esas vacas tudancas, amigo? Las tudacas, no sé qué tienen, no lo puedo explicar. Lo llevas en la sangre, por mucho que lo quieras explicar. Yo, por ejemplo, vuelvo a decir lo mismo, la familia, por la parte de la mujer que viene de otra dama, no lo entienden, no lo entienden. Pero, pero, yo tampoco entiendo otras cosas, como es, pues, lo caballar y la caza y eso, pero bueno. En fin, al final es todo bonito y cada uno que, que esas aficiones, esas tradiciones que hemos tenido siempre, pues que, por lo menos, perdonen en el tiempo y no se pierdan. El otro día, hablando con Hilario García, allí en Ucieda, me decía, ahí tengo unas vacas tudancas del yerno, ¿qué le voy a hacer? Nada más que tirar de ellas. Lo importante es que las tradiciones no se pierdan. No se pierdan y, pues bueno, las fincas y los prados y todo lo que con ello conlleva. Y que tanto los nuestros antes de pasados, tanto mi familia como la parte contraria que me toca, pues, por lo menos que no se pierda y siga adelante, pues, en lo que podamos. Vamos, que el caballar vale más perras ahora, que vale más perras el caballar, que al final aciertan los García, que sí. Sí, la verdad que sí, pero bueno, es que a todos nos damos abasto, ¿eh? Lo que tenemos, procuramos que sea, pues, para nosotros lo mejor. Pobre Hilario, se queda, si ya nada más que tiene una potruca y poco más. Bueno, y que la perdure, yo con ella voy a tirar, mientras que él esté ahí, no se la voy a quitar para que, para que tire para adelante y disfrute y que tenga unas obligaciones, que también quiere ir desentendiéndose, pero no, no, que tenga alguna obligación, que también, si no, ya sabemos todos cómo es y que tenga alguna obligación y esté todos los días ahí a diario al pie del cañón. Que no se aburra. Pues nada, ahí se ven cómo entran esas cabañas esta mañana, entraban esas cabañas de Tudanko aquí en el ferial. Espectacular, enhorabuena, porque yo sé que vosotros hacéis mucho, los ganaderos estáis sufriendo, pues, todo lo que conlleva mantener una cabaña de estas características. Os pagan poco la carne, el Tudanko tiene subvenciones, sí, porque si no llega a haber subvenciones, ya no había ni una vaca Tudanka. Bueno, al final esto viene como viene y en la crisis, al final, aprieta, pues, al sector primario, que es lo que venimos hablando. Como bien dices, el caballero hoy en día es el que vale, ojalá que siga valiendo así muchos años, a ver si la carne, pues, da una vuelta y podemos luchar por ello. Y darle una vuelta, a ver hasta dónde llegamos y luchar. Nosotros vamos a pelear a muerte y mientras que podamos vamos a seguir tirando para adelante con ellos. Pero bueno, oye, no nos queda otra. Menuda afición, mira, dos ganaderos jóvenes, así da gusto. El futuro de nuestra cabaña del Tudanko está asegurada con gente joven como ellos. Así que nada, enhorabuena. Y sobre todo, enhorabuena a vosotros por el trabajo que hacéis, a la organización, porque, aparte que el día hoy me acompaña, hay que trabajárselo, hay que organizar todo esto, hay que estar muchos días antes, muchos días después, y todo conlleva su trabajo y todos ponemos nuestro granito de arena. Y al final hay que seguir para adelante, porque si no, esto se acaba. Con muchas trabas que tenemos en el camino, pero nosotros vamos a seguir peleando. Bueno, enhorabuena. Muchas gracias. Nada, Garulla. A ver si toca un celemín de esos. Vale, vale. A ver. A ponerle a una de las guapas que tienes unas cuantas. Ah, alguna hay, alguna hay. Muchas gracias a ambos, a disfrutar. Adiós, adiós. Venga, muchas gracias. 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 Bueno, vamos ahora con una canción que nos han pedido, una canción que solemos tener siempre en nuestro repertorio, pero basta que haya sido una petición, una canción que le dedicamos a la perruca sagra, donde siempre en esta canción invitamos a subir a ese público más juvenil que se sabe en esta canción y que con tan sentimiento la llevan dentro, ¿no? Si hay alguno que quiera hoy acompañarnos aquí en Treceño, en esta zona de Valdáliga, que hay buenos cantadores, no veo a ninguno hoy con ganas, ¿eh? No sé yo si nos van a dejar solos hoy, Rafi. Pero bueno, que sepáis que estáis invitados. Alguno que se sepa la canción o, bueno, que se sepa la estribillo y quiera acompañarnos aquí en el escenario, pues que sepa que de corazón le invitamos, ¿eh? Que siempre lo solemos hacer en nuestras actuaciones. Vamos con esta canción que dice así, una historia real sobre una perra de caza, en la cual Rafi quedó en la modalidad de resto de jabalí, campeón de España con ella, pero aparte tenía muchas cosas que contar en esa historia tan bonita de esta perruca sagra, por eso es una canción muy sentimental y muy emotiva. Dice así, mi perruca sagra. ¿Cómo lo vieron esos señores licenciadotes de este ayuntamiento de Valdáliga que recio sois? Hija de aquel patas largas, famoso de la canción, era mi perruca sagra, con tres hermanos llegó. Era la herencia y la sangre, era una nueva ilusión. Su negro pelo brillaba, igual que el buen mineral, era mascota en la casa, avisadora y leal, ladraba ante la sospecha como un feroz animal. En muchas pruebas de rastro la vieron participar, y la suerte de su lado quiso un día sentenciar, de España la campeona se consiguió proclamar. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Bueno, pues aquí estamos con más protagonistas a través de Onda Occidental Cantabria. Tenemos a la teniente alcalde del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera, África Álvarez. Buenos días, África. Buenos días a todos. Echando un vistazo en una feria tan importante como la de San Martín, porque en enero tenemos la de San Vicente, la de San Vicente Mártir. En enero tenemos nuestra feria, y además hoy tengo, bueno, el gusto de estar aquí acompañando a una persona a la que aprecio mucho, que es a Lorenzo y a todo su equipo, y a muchísimos ganaderos que están aquí, que, oye, que les queremos. Y echando en falta a los ganaderos, a muchos ganaderos, a algunos ganaderos nuestros, como Román de Gandarilla, que por el problema que estamos sufriendo no han podido venir y que me entristece muchísimo, porque sé que llevan mucho tiempo cebando las vacas, y esto ya sentimentalmente es mucho, ¿no?, y se les echa en falta. ¿La campaña de San Vicente es lo que tiene? Sí, la situación que estamos viviendo ahora, que es compleja y que espero que podamos salir de ella, y que nos permita celebrar la feria, por supuesto. Una feria que últimamente le habéis dado un cambio, con muchas reses, pero de diferentes razas, para que la gente las vea, ¿no?, no solamente centrarnos en lo que nosotros tenemos, sino que habéis traído razas de otros lugares para que la gente les eche un vistazo. La idea de la feria, yo cuando llegué en el 2019, que yo mi primera feria fue en el 20, fue precisamente eso, ¿no?, y dándole una vuelta. Si podemos celebrarla este año, el año pasado no se pudo, hay que darle muchas vueltas muy positivas a la feria, tiene que ser un referente la feria de San Vicente Mártir, y estoy rodeada de gente de mucho ganadero que tiene muchas propuestas y que quieren hacer muchas cosas, y eso lo llevaremos a término, ya te digo, si lo podemos conseguir y... Bueno, bueno, para llegar a la feria, que es a finales del mes de enero, tenemos todas las navidades por delante, como mujer activa, seguramente que ya estás en las navidades dándole vueltas a todo, a Balgata, a todo lo que concierne una celebración tan importante para las familias, ¿no? Es una, para mí es un pilar fundamental de la Concejalía de Festejos y de la de Cultura que yo dirijo. Aquí he venido con Fernando, además, estamos, el domingo tenemos una reunión ya, tengo a todo el equipo en marcha, el domingo nos reunimos con los miembros de la sectorial de Cultura, de Navidad, porque esto es un trabajo en equipo, entonces vamos todos a una. Las navidades del 2019 fueron excepcionales y este año, las del año pasado también, aun con la particularidad del COVID, conseguimos brillar a nivel regional con el Castillo Mágico, y este año voy a por todas con todo. Entonces voy con todo y con vosotros en primera línea para retransmitirlo en directo y que el que no pueda asistir que lo vea desde casa. Pues nada, lo contaremos, lo contaremos aquí. África, muchas gracias por atendernos, disfruta de la música de la tierra, disfruta del ganado tudanco, disfruta de la feria y de San Martín. Pues disfruto muchísimo de las ferias, cuando era más cría venía caballo, y ahora pues disfruto desde otra perspectiva, así que gracias por todo. Gracias. No he pasado el tiempo, nunca tuve vacaciones, pero he vivido momentos repletos de sensaciones, a tanta gente querida, mi bollo pude ofrecer, y mientras tenga llovida, cantarles será un placer. Recuerdos tengo tan vivos que pueden emocionarme, aplausos llenos de abrigo que lograron cautivarme, tal vez de flauta y piano, mi apego por las rancheras, viajes, conciertos y ensayos, o noches por carretera. Así fue pasando el tiempo, nunca tuve vacaciones, pero he vivido momentos repletos de sensaciones, a tanta gente querida, mi bollo pude ofrecer, y mientras tenga llovida, y mientras tenga llovida, cantarles será un placer. A tanta gente querida, mi bollo pude ofrecer, y mientras tenga llovida, cantarles será un placer. Bueno, pues cantarles será un placer, y disfrutar de una feria como la de San Martín, también es un auténtico placer, con nosotros el consejero de Desarrollo Rural, ganadería, pesca, bueno, le tocan un montón de cosas a nuestro consejero Guillermo Blanco, y siempre le tenemos a disposición para comentar lo que le parece la feria, hoy la de San Martín. Buenos días, consejero. Muy buenos días, una maravilla estar aquí, el ambiente que hay, y lo gordas que están las vacas, no las he visto más gordas nunca. ¿Qué le darán de comer esto? La verdad es que este año han tenido, las que están en puerto, han tenido buen año para ellas, la verdad es que muy cuidado, el ganado da gusto, y además el día ha sido estupendo. Consejero, antes de entrar a analizar la feria, nuestros ganaderos de la leche están en la penilla, con los tractores. Y yo con ellos he estado hace, de allí he venido, por eso he venido un poco tarde a la feria, con ellos, mucha gente en la penilla, está bien, está bien que las cuatro organizaciones profesionales se hayan puesto de acuerdo, y esta mañana había una movilización cívica, que eso también hay que decirlo, los ganaderos de Cantabria demuestran saber protestar, pero cívicamente no hacen tonterías, y han estado, pues, ante una de las industrias, pues, reclamando lo que creen que es justo, y lo que yo también creo que es justo, y es que les paguen un precio digno por un producto tan valioso como la leche, y que al menos cubra los costes de producción que en estos momentos, en muchos casos, no cubren. Un consejero reivindicativo, ha estado peleando también con el tema del lobo, el ESPRE, ¿nos hacen caso, no nos hacen caso, consejero? Nos tendrán que hacer caso porque somos muchos, es hora de que el medio rural, en las regiones en general, de España, reivindique, supuesto que en la cadena de la sociedad es muy importante porque abastecemos de alimentación al resto. Y lo que no podemos sustituir las administraciones, la política no puede sustituir, es la producción de leche o de carne. Los de carne también lo están pasando mal, no solo los de leche. Así que tendremos que pagar el precio que se merece, lo uno y lo otro, para que al productor se le pague. Y solamente un mensaje, lo he dicho últimamente con descaro, y voy a seguir así, en los establecimientos donde veamos leche que no tiene el precio adecuado, ese establecimiento no merece que entremos a comprar nada, ni leche ni nada. El precio de la leche tiene que ser lo que cubra el coste de producción de los ganaderos. Y se tiene que fijar la gente que tiene que haber pasado primero por la industria. Con lo cual, a la leche no se la puede menospreciar porque eso está menospreciando a toda esta gente que vive de ello. Volvemos a la Feria de San Martín, más de mil reses, consejero. En Cieza, parecido, en la Masón, lo mismo, en Ruente. Los ganaderos no se cansan de exhibir, de mostrar, de intentar que se le reconozca su trabajo. Y la gente de acudir, el acto social de la feria se reivindica. Aquí hoy hay, bueno, le estoy diciendo ahora alcalde, digo, vaya romería has montado. Aquí además escuchando a los cosillos, que da gusto oírlo. Cuánta gente hay aquí que a veces en la romería no lo encontramos, Martelo. La verdad es que es un día divino, buen ganado. Los ganaderos, yo creo, están muy a gusto. La gente está felicitando. Me he encontrado a muchos ganaderos a los que se felicita por las condiciones en las que traen las vacas y luego, bueno, pues disfrutando de la romería. El otro día un ganadero, en la Masón, me enseñaba una foto del consejero de usted, segando. Y le digo, ¿y te extraña? ¿Viene de familia de ganaderos? Sí, es una foto que he puesto en el perfil que me sacaron hace poco en Saro, en un municipio pasiego. Bueno, un paisano me dijo, ¿que no siega? Bueno, pues yo cogí el Dalle y como sé segar, oye, lo que se aprende. Nunca se olvida. Igual me piden un problema más difícil y no sabría contestar. Pero segar sí, y el Dalle era pequeño, hasta pequeño, y ahí me tuve que agachar. Pero bueno, al final demostré que sí sabía dar pizarra y segar. Un segador grande. Bueno, pues consejero, que siga disfrutando de la feria, siga defendiendo lo nuestro de la manera que lo hace, porque al final los ganaderos y el sector primario se lo reconocerá. No sé si me lo reconocerán, Marcelo, pero con el que mis hijos estén orgullosos de lo que hace el padre, con eso a mí me basta. Muchas gracias a vosotros. Coincidimos, coincidimos. Gracias, consejero. Bueno, ya tenemos al consejero de Desarrollo Rural, don Guillermo Blanco, en los micrófonos de Ronda Occidental. Escuchamos de los cosillos. Como nos las enseñaron. Arriba gente del norte, arriba Cantabria brava, arriba bravos vaqueros, arriba vacas tulancas. Arriba bravos vaqueros, arriba vacas tulancas. 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 La verdad es que la feria está impresionante, hay muchísimos ganados y muchísima gente que yo creo que está muy bien organizado todo. Qué importante seguir apretando, seguir apoyando, seguir peleando por el sector primario, por nuestros ganaderos, por nuestros agricultores. Sí, la verdad es que sí, son vitales, son vitales para nosotros y realmente es muy injusto que el trabajo que ellos acarrean para que todos podamos comer y podamos tener muchos derivados de muchos productos, pues no sea recompensado. Sinceramente yo creo que hay que apoyar más que nunca al sector primario y sobre todo que su trabajo pues tenga una recompensa porque poco a poco vemos como la ganadería en la región pues va a menos, aquí había 10.000 explotaciones en los 90 y ahora habrá 1.000 en toda Cantabria. Yo creo que es importante incentivarles y sobre todo conseguir que sea un precio justo, que su trabajo pues que no haya tanto margen comercial y que realmente el sector primario pues se le pueda atender como realmente se merece. Hoy hablábamos hace un momento con el consejero, los ganaderos de la leche están protestando en la penilla con sus tractores y es que no puede ser, suben todo, todos los precios de gasoil, la luz, el pienso y la leche no sube nunca y la carne tampoco. Sube en el supermercado pero no sube directamente en el precio al ganadero, yo creo que es es vergonzoso que realmente el que hace todo el trabajo pues se lleve una mínima parte del producto una vez que se venda. Yo creo que hay que incentivarlo de alguna manera y sobre todo hacer políticas para apoyarles porque al final como he dicho antes es vital para nosotros. Aquí ha habido una reivindicación muy importante tanto por el parte del gobierno regional con el consejero a la cabeza con el tema del lobo. Es una vergüenza que estén sufriendo esos ataques y que realmente preserven a esa especie que yo entiendo que es una especie que hay que preservar pero también hay que buscar pues que se pueda cohabitar tanto el ganadero como la protección del lobo pero que no se permita que se masifique y que estén haciendo los daños que están haciendo en zonas ya muy cercanas a nosotros. Pues alcalde ya están llamando a las autoridades para la entrega de premios y trofeos muchas gracias por atendernos estamos en directo en Onda Occidental Cantabria muchas gracias y nada a seguir disfrutando del ganado tudanco hoy aquí en San Martín. Nada muchas gracias a vosotros y darle enhorabuena de verdad al alcalde del Ayuntamiento de Valdáliga a todo el Ayuntamiento porque la verdad que esta feria merece la pena que haya otra vez ferias que se vuelva a mover la gente que la gente se ilusione y a tirar hacia adelante que lo peor yo creo que ya lo hemos pasado. Pues muchas gracias alcalde A vosotros Ahí estaba el alcalde de Alfos de Lloredo Enrique Bretones y ya están preparando todo en el escenario se está preparando todo ahí lo ven se está preparando todo todo oye vaya gorra que tengo más chula esta es de cuando es esta de cuando entramos Allí tengo a Johnny tengo por allí a Johnny tengo a Nino tengo a Jandro tengo a Dani tengo un montón de gente trabajando para que esto salga adelante a los que le agradezco como siempre pues el trabajo que realizan para que esto vaya para adelante ya están preparando todo para entregar los premios a todos los ganaderos participantes a las 26 ganaderías y también el sorteo de esos campanos espectaculares esos campanos 13 campanos celemines que están allá arriba en el escenario vamos a seguir con protagonistas y nos llega la alcaldesa la alcaldesa de comillas María Teresa Noceda Hola Marcelo titín para los amigos espectacular bueno espectacular yo no sé si es porque hace mucho tiempo que no había ferias o porque está muy bien organizada he visto más vacas tudancas que en mi vida y más gente participando y no solo lo digo yo lo dice la directora de ganadería lo dice el consejero le dice que este año la feria de treceño ha sido espectacular y eso que es jueves y que nada más que es fiesta en Valdáliga de Cabezón y eso que es jueves y eso que es jueves pero bueno da gusto como está el ambiente Comillas también sabe apoyar al sector primario a los ganaderos con esas exhibiciones de ganado que se han hecho en el parque de Sobrellano incluso la rastre siempre pendientes de los ganaderos no solamente de comillas sino de toda la comarca hombre es que comillas como se suele decir es la capital del arrastre fue el primer lugar y es el arrastre de lujo es como la catedral del arrastre y toda la vida ha habido ferias ganaderas de frisonas y demás los últimos años se han quitado pero ya este año las hemos vuelto a iniciar este año hemos empezado tibiamente espero que el año que viene volvamos a tener una feria de frisón como hemos tenido siempre y por supuesto que también haya vacas tudancas y demás o sea que cuanto más y es que creo que es lo que más importante durante el confinamiento nos hemos dado cuenta de que lo que necesitamos apoyar es al sector primario que es el que nos proporciona nuestros alimentos y si no los apoyamos pues que vamos a hacer y sobre todo el sector lácteo que en estos momentos y ganadero lo está pasando tan mal pues creo que es la hora del apoyo real y nosotros como ayuntamiento aquí estamos colaborando en este aspecto muchísimas gracias titín gracias a vos gracias por acompañarnos en directo a través de Onda Occidental Cantabria otro alcalde otro alcalde que se me acerca que casi es habitual leer de la casa ya garullo como yo Jaime Díaz Villegas es el alcalde de Ruente Jaime buenos días hola buenos días Ruente la masón Cieza Treceño bueno pues tenemos que estar con la ganadería y una de las formas de mostrar eso es venir asistir hablar con la gente que es muy importante hablar con la gente de a pie a ver qué necesidades qué problemas tienen y como no puede ser de otra manera estamos en Valdáliga ayudando a Lorenzo también y siempre estamos con la ganadería este tuvo más suerte porque la feria es en el veranillo de San Martín vosotros los de Ruente nos quedamos fuera del veranillo y nos tocó este año agua bueno oye también se merecían un buen día joder que alguna vez hemos estado con el ferial más mal de barro y eso y bueno pero disfrutando ¿no Jaime? si si disfrutando mucho y nada pues un buen día de feria mucho ganado y todo todo excepcional me dice Fermín Gómez que habrá hecho de jurado que te dé caña pero caña le dieron a la Amazon el otro día después de los comentarios que hizo sobre las vacas masoniegas ya bueno oye hay que tener hay que tener cuidado con lo que se dice porque se pueden herir sensibilidades esto de la vaca dudan que ya sabes que para gusto se han hecho los colores que si hay que tener mucho cuidado pero bueno tenemos que ser todos muy comprensivos como ya dije el otro día porque si no es muy complicado organizar un concurso y llegará un momento que que no haya jurado me decía Lorenzo cada vez es más difícil buscar un jurado porque nadie quiere claro entonces bueno vamos a tener un poco de paciencia y ver como discurren todas las cosas nosotros hemos dejado atrás la de octubre pero ya estamos pensando en la de San José si si precisamente ahora he estado hablando con Beatriz con la directora de ganadería para tener una cita para ver como enfocamos todo lo que queremos hacer para la de San José bueno pues todo salga bien ya sabemos lo adelantábamos el otro día pero lo volvemos a recordar el ganado caballar va a tener algo especial en esa feria de San José si si esa es la intención que el ganado caballar las excelentes manadas que hay en el municipio y fuera del municipio ahora mismo un ganado que está muy cotizado pues que tengan también su reconocimiento junto en el municipio y que les ayudemos y estemos con ellos también por supuesto Jaime Díaz Villegas gracias muchas gracias a vosotros por cierto el vídeo de Ruente muy bonito y un trabajo excepcional muchísimas gracias vale eso que nos llevó la carpa al viento pero bueno bueno oye gracias alcalde bueno pues ahí estaba el alcalde de Ruente Jaime Díaz Villegas en los micrófonos de la Ocidental Cantabria bueno pues están en el escenario están en el escenario porque se están haciendo el sorteo de los campanos esos campanos espectaculares los celemines todo el mundo quiere tener un campano de esas características yo no sé cuánto puede costar un campano de esas características no sé cuánto puede costar un campano de esos la verdad es que son caros baratos no son baratos no son y están sorteando 13 campanos ahí hablaban de Carlos Morante que le toca uno de los campanos y tengo conmigo al presidente de la Junta Vecinal de Treceño amigo Francisco buenos días buenos días qué pila de gente qué pila de gente qué pila de ganas y de ganas de venir a la feria y de ganas de mostrar el ganado y de estar con la gente de los pueblos de ganas de volver a lo de antes a lo habitual ¿no? sí la Junta Vecinal de Treceño que pone su granito de arena para que este evento como no podía ser de otra manera se celebre hombre hay que dinamizar este evento porque al pueblo le viene bien la hostelería ahora que empezamos a salir del COVID pues hay que recuperar lo antiguo y bueno y antiguo y se ve que con los retoques que han dado desde el Ayuntamiento desde la Junta Vecinal la gente ha respondido recordamos que es jueves fiesta local aquí en Valdáliga y también en Cabezón pero los demás pues el resto de Cantabria está trabajando había que rezar algo también para que no lloviese ese buen día pero sí yo no esperaba que hubiese tanta gente hoy entre semana no pero ya lo he dicho más veces a lo largo de la retransmisión que es que vosotros jugáis con ventaja el veranillo de San Martín eh si si eso se deja notar eh hombre hombre se agradece eh bueno la pasa esa pasa espectacular por el por el centro por la Nacional 634 es otro espectáculo que la gente no se quiere perder hombre es bonito ver ya pasa en Cabezón con el Pilar la gente la gente le gusta ver pasar las ganaderías yo no sé que tienen los tudancos que no hago de menos a los demás eh por supuesto que no todos son respetables todas las ganaderías de todo tipo de ganado tienen nuestro respeto y nuestro cariño pero no sé que tienen las tudancas a la hora de desfilar bueno que más que menos en casa ha tenido alguna sus padres sus abuelos y oye 41 ahí queda si ahí queda y si no las tienes ya pues te gusta venir a verlas pues nada Francisco muchísimas gracias por el apoyo que siempre prestáis a Onda Occidental y nada disfrutar de lo que queda que ya no es mucho nada gracias a vosotros no por hoy por la feria pero que estáis aquí presentes en todos los eventos que se hacen y oye vosotros también formáis parte de eso muchísimas gracias a vosotros el presidente de la Junta Vecinal de Treceño presente y además parte importante en este en este evento y el 37 pues ya está para Julio Pedro para Pedro Díaz de la Junta Vecinal 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 González Buenos días José Luis ¿qué tal? Bien Bueno llevas poquitos meses al frente de la Alcaldía imagino que con mucha ilusión ¿no? Pues sí ilusión y poco tiempo vamos a ver cómo hacemos cómo compaginamos la medicina que es su oficio su profesión y la Alcaldía ¿no? Efectivamente Bueno en aquel día que tomaste posesión decías yo lo que quiero es que esto se se tranquilice un poco ¿no? Bueno como me parece que así es de momento las redes sociales están de momento digo tranquilas ¿qué es de lo que se trata ¿no? que vivamos todos en paz y en armonía y de algo más hay que hacer lo que podamos por los vecinos ejecutar las obras licitarlas He visto que tenéis un proyecto ahí para la Cueva de Chufín Sí, sí es hacer una hacer una pasarela mejor que pensamos que mejor que la barca porque eso precisa un mantenimiento unos seguros lo mejor es hacerlo una pasarela por la zona de policía del río en este caso del pantano y acceder allí Hablar de rionanza es hablar de ganado es hablar de ganadería es hablar de ganaderos la feria de San Miguel espectacular La feria de San Miguel sí, la de este año sí que fue espectacular que no se fue El año pasado tampoco no la pudimos hacer bueno por las condiciones que nos ponían yo creo que era irrealizable y con el riesgo que verdaderamente había ahora ya parece que ha bajado a ver el año que viene espero que se pueda si no malo pero bueno tenemos ahora ya estamos preparando la de diciembre Pues claro que sí las ferias hay que tomar decisiones y a veces no son del gusto de todo el mundo pero usted como médico lo tenía un poco complicado lo tenía así complicado sí a ver si el alcalde que es médico toma la decisión de que se haga ese contagio en el pueblo sí entonces imagínate imagínate tenéis un rally un rally ahora de Porter de Mario Iglesias pues hemos ayudado para que se pueda hacer Pues nada aquí alcalde disfrutando de lo que usted conoce bien aunque este doctor es médico pero el ganado de Tudanco le conoce de toda la vida desde que nació Son las más bonitas no serán las más productivas pero bueno son las más bonitas Pues alcalde gracias por estar con nosotros disfrute de lo que queda que están llamando autoridades por ahí imagino que tiene que acceder así que gracias por atendernos De acuerdo El alcalde de Rionanza José Luis Herrero en los micrófonos en las cámaras de Onda Occidental ahí tienen pues un buen montón de autoridades yo creo que están todos los ayuntamientos de la comarca representados ahí en ese escenario para entregar los campanos para entregar los campanos y después llegará la hora de la verdad con como ustedes saben con la decisión del jurado en cuanto a a las ganaderías que participan en las distintas secciones las reses que participan en las distintas secciones de este evento ganadero Bueno vamos a vamos a comenzar Sara torre le da tiempo a todo nuestro compañero Sara torre ha estado en la radio allí cumpliendo sus obligaciones sustituyéndome sustituyéndome en la radio y le ha dado tiempo a venir aquí a la feria hola Sara es que sí no podía faltar hoy Marcelo he comido rápido y me he venido hasta aquí que había que ver a todas estas tudancas traía yo una también ¿te gustan las tudancas? a mí no pero al crío bueno a mí cada vez me están gustando más mira la que trae en la mano y todo claro le gustan las tudancas al crío al final tienes que poner ganadería ya pues sí le viene la raza entonces de los torres está alucinando sí pues sí no sé si será que se lleva la sangre o qué lo viene de los torres que le gustaba el ganado pues a Ramón también bueno bueno pues ¿qué te ha parecido? no es que hayas visto mucho pero ¿qué te ha parecido llegar aquí al ferial un jueves y ver tanta gente y tantas ganaderías? estoy alucinada mira te digo que me di mucha prisa como tú estabas diciendo porque salí de la radio fui a casa a comer rápido a buscar a este pensando no va a haber nadie ya digo la gente tendrá que ir a comer no sé y he llegado y es que hay muchísima gente hay muchísimas vacas es que además la música ha conseguido mantener ha conseguido mantener aquí al personal los grupos que han participado que han estado ofreciendo sus canciones en el escenario han conseguido mantener a la gente y claro falta la PASA que la PASA también congrega a mucha gente ¿y a qué hora es? pues ahora enseguida en cuanto se acabe la entrega de premios es la PASA mira no lo sabía no había leído ni el programa ni nada y no sabía ni lo que había pues que disfrute tu hijo de la PASA está encantado va a alucinar gracias Sara gracias a ti Marcelo Sara Torres nuestra compañera aquí en las cámaras y vamos a meter escenario porque estamos en los homenajes metemos sonido de escenario porque estamos en el momento de los homenajes ahora mismito y vamos a escucharlo en directo le está haciendo entrega tanto el alcalde del ayuntamiento de Valdáliga Lauro Lorenzo González como está hablando con él le ha dado un abrazo el consejero de ganadería Guillermo Blanco un fuerte aplauso aplausos 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 bueno y ahora seguimos y antes de los premios también quiero agradecerles siempre que todos los años que se celebra la Feria de San Martín han estado acompañándonos como autoridades y quiero un fuerte aplauso que le vamos a dar un pequeño detalle para Gabriel Gómez, exalcalde de Cabuérniga, y Agustín Saib, exalcalde de Cieza. Entregan el consejero de Ganadería, Guillermo, y Lorenzo, el alcalde de Valdáliga. Fuerte el aplauso a dos hombres que también han promovido como nosotros las ferias, tanto desde Cabuérniga como de Cieza. Un fuerte aplauso a los dos, Agustín Saib y Gabriel Gómez, exalcalde, es uno de Cabuérniga, el otro de Cieza. Amantes grandes, amantes también de las ferias y del ganado de Tudán con el que estamos hoy en esta 40 edición de la Feria de San Martín. Vamos ya con los campanos, venga. Primer campano que sorteamos, Ganadería de Manuel Vega Cosío. Le correspondió el primer campano, por favor. Vamos a esperar que suban. Que suba el consejero, Guillermo Blanco, sube también Lorenzo González. Venga, primer campano, ¿dónde estaban? Empezamos por allá. El diputado regional, Cristóbal Balacio, entrega ese primer campano a la ganadería de Manuel Vega Cosío. Ganadería de Teresa Callejo Fernández. Era el segundo campano que sorteamos, Teresa Callejo Fernández. Ahí estaba a entregar, Enrique Bretones, alcalde del Ayuntamiento de Alfonso de Llorredo. Siguiente ganadería, el tercer campano sorteado. Le correspondió a José Manuel Fernández Muñoz, el tejo. Ana Mier, del Ayuntamiento de Los Tojos, va a hacer entrega. José Manuel Fernández Muñoz, del tejo. Va a coger este tercer campano. El cuarto, José Manuel Cadavieco, de San Vicente del Monte. Siguiente campano, como digo, José Manuel Cadavieco, de San Vicente del Monte. Ahí sube. Va a entregar José Luis Noriega, concejal del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera. Quinto campano para Francisco Javier Fernández García. Francisco Javier Fernández García. Pedimos a los ganaderos que estén lo más cerca posible, por favor, rápido. Viene, viene por ahí. Francisco Javier Fernández García. Por allí está la subida, sí, por la escalera. Francisco Javier Fernández García. Francisco Javier Fernández García. Francisco Javier Fernández García. Francisco Javier Fernández García. Gracias por ver el video. 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 Gracias. A través de Onda Occidental Cantabria a través de nuestro Facebook de Onda Occidental. Por mi parte, nada más, en nombre de todo ese equipazo de gente que tengo ahí trabajando para que todo esto saliera de la forma que ha salido, perfecta, pues nada, agradecerles a ustedes la presencia, la amabilidad, el estar pendientes de nosotros una vez más. Y mañana, si les apetece, nos encontramos de nuevo a partir de las ocho y media en Onda Occidental Cantabria con el espacio Recuerdos. Pero recuerdo, reitero, que la pasada la vais a poder ver a través de el Facebook de Onda Occidental Cantabria. Le vais a poder seguir esa pasada de Granado Tudanco por la Nacional 634. Por mi parte, nada más, disfruten de la programación de Onda Occidental Cantabria. Ahora ya tenemos la información deportiva con Óscar Arcones y a las cinco de la tarde, canciones con José Manuel Rivero. Lo dicho, por mi parte, nada más, un placer. Disfruten de Cantabria, disfruten de las ferias, disfruten de todas las actividades que tenemos en la comarca. Gracias a todos. Hay un municipio grande que llega desde la Sierra del Escudo hasta las finas arenas de Llambre. Hay un municipio donde se atesoran las tradiciones como los bolos, los arrastres y las ferias. Donde en sus verdes prados pastan las vacas y suenan los campanos. Donde antaño los mineros picaban cerca de lo que hoy en día es una cueva de referencia. Ese municipio se llama Valdáliga. Mino el aire y lo llevo. Y ahora puedes conocerlo de muchas maneras. Disfrutando de la gastronomía, haciendo rutas a pie, en bici, conociendo sus pueblos y mezclándote con sus gentes. A través de un bonito recorrido, sus carreteras te acercarán hasta la Cueva del Soplao. Disfruta de su playa de hollambre y ría de la rabia. Ahora es el mejor momento para vivir Valdáliga. Excelentísimo Ayuntamiento de Valdáliga. Acércate a Treceño y visita sus pueblos y barrios. Disfruta de todo lo que te ofrecen en sus restaurantes, bares y comercios. Contempla su entorno natural. Junta Vecinal de Treceño. Apoyando las tradiciones. Si usted necesita una grúa porque le ha dejado tirado su automóvil, Talleres y Grúas Antonio Sañudo. Servicio de grúa 24 horas para turismos, furgonetas, vehículos industriales y maquinaria. Talleres y Grúas 24 horas Antonio Sañudo. Entreceño. 942 70 99 06 Mesón La Cocina en Roiz. Tenemos una fantástica terraza y pérgola para disfrutar de nuestras especialidades. Cayos y croquetas caseras. Cocido montañés chuletón a la parrilla. Mesón La Cocina. En La Cocina. Roiz Valdáliga. Valdáliga. 942 40 46 35 Vinos Aurelio Corral. Criadores embotelladores. Aparte de nuestro vino tinto, los blancos de la nava, mis telas y el vermut, somos distribuidores de cervezas Alhambra, Mausa Miguel y agua mineral natural Montepinos. Vinos Aurelio Corral. Barrio La Plaza número 7 Treceño. Valdáliga. Aureliocorral.es Peluquería Unisés Odriozola. Las últimas tendencias en cortes y peinados. Modernos y un poquito más clásicos. Peluquería Unisés Odriozola. En las cuevas Roiz. Las empresas confían. Los autónomos confían. Los ganaderos confían. Sajanansa Asesores. Asesoría contable, fiscal, laboral y ganadera. Avenida de Cantabria número 18 Cabezón de la Sal. Gasolios Valdáliga. Reparto a domicilio de gasoil para la calefacción. 942 70 50 00. El gasoil para su calefacción con gasolios Valdáliga. La leche de Cudaña. Auténtica leche de vaca, quesos y derivados lácteos. Solo el amor supera a la leche de Cudaña. Parte Automóviles. Tu concesionario oficial Volkswagen. Te esperamos donde siempre. En Torre la Vega. Y ahora también en el Campón Peña Castillo. Santander. En Pixel estamos para ofrecerte todo lo que tu empresa necesita. Imprenta, rotulación de vehículos y fachadas, ropa personalizada, regalos publicitarios, páginas web. Somos implicados, diferentes e innovadores. Visítanos en www.pixelpublicidad.es Pixel, servicio integral publicitario. Alubias rojas, chuletas y chuletón de Tudanca, cabrito y truchas del Saja. También hamburguesas y picoteo. Para comer en nuestra terraza cubierta junto al río Pulero. La taberna de Placidín, en Mazcuerras. ¡Hurras!